Así me he conectado. De lo que puede ser esta final de Champions. Hoy vamos a hacer un formato un poco distinto de tertulia. Vamos a estar nosotros cuatro de momento. Y después sobre las 11 de la noche más o menos vamos a hacer unos cambios. Van a entrar más compañeros. Y bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Primero de todo, Darlaff, buenas noches. Jafo, ¿estás en mute, Jafo? Ahora, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Lida. Buenas noches, Oscar, Víctor. Y buenas noches a todos los que nos escuchan y nos ven. ¿Todo bien, Jafo, por aquí? Bueno, estoy teniendo problemas con la conexión. Y aprovecho, por si veis que desaparezco, no es ajena mi voluntad. Y bueno, intentaré conectarme en el caso de que me desconecte. Con lo demás, todo bien. A ver si aguanta esa conexión. Oscar, aquí a doble pantalla, ¿cómo estás? Pues mira, ahora mismo conectándome a Radio Televisión Española. Y, por cierto, gol del Barça, 2-0, ¿vale? Sí, te lo iba a decir justo, gol laitana. O sea que chofe, ¿eh? Pero bueno, que esto es el Madrid. Y vamos a hablar de la final de Champions. Y aquí estaré haciendo los deberes, chicos. Eso es, eso es. Víctor, Daimiel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Después de esa derrota en la final, ¿no? En baloncesto y tal. Pero bueno, al final bastante buena imagen, ¿no? Sí, aunque luego el míster me regaña. Si habéis visto bloqueo directo. Bueno, buenas noches a todos. Por decir que se dio un buen papel, me metió el palito, Pablo. Pero bueno, me da igual. Nada, decir que el Madrid está jugando ahora mismo. Está en el descanso. Va 48-29, o sea que 19 puntos arriba. Muy bien. Y decir que acaba de saltar una noticia. Y ya paro con el baloncesto. Que ha dicho, bueno, tiene que ver con el fútbol también. Ha dicho Celko Bradovich, entrenador legendario de baloncesto. Que la Final Four de 2024, según le han dicho fuentes de Euroliga. Será en el nuevo Bernabéu, ¿eh? La Final Four de la Euroliga en el nuevo Bernabéu. Así que, datito para empezar. Y vamos a hablar un poco de fútbol. Sí, sí, sí. Dato importante. ¿Qué año? 2024. La siguiente no, la otra. Hostia, estaría chulo. Alguno hablan los eventos de baloncesto en el Bernabéu. Serán a medio estadio y se colocaría una grada en lo que sería el medio del campo de fútbol. Ese año es el año que saldrá un BP del PSG. ¿No son tres? Claro, es el 25. Tiene 2 más 1, se supone. Claro, pero el PSG lo que no querrá es suéltale libre, como le ha pasado ahora. Por lo tanto, el segundo año se verá obligado a... Pero si es un 2 más 1, Jafón, el segundo. Si él no quiere renovar, se supone que queda libre. Si es un 2 más 1, como se hablaba. Para ese año está acabado ya. Pero bueno, tampoco hemos dicho que le queramos. ¡Ojo! Sí, sí, no, no, veremos. En dos años sí que está lo del tema Haaland. En dos años. Por ejemplo. Por ejemplo. Al final, la peli Haaland y Mbappé la hemos propuesto para dentro de dos años. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Con el tic-tac. Las buenas películas se retrasan, ¿no, Jafón? Pues ya está. Sí, las suavizan. Sí, sí, totalmente. Mira, voy a empezar también a dar las buenas noches a Jack, que está por el chat. A Chiringo, a Rodri del Chiringo, que también está por aquí por el chat. Broly SL666. Y nada, mira, gracias por la donación de los bits de Broly, por la donación de bits de Rodri del Chiringo. Muchas gracias, Rodri. Y nos dice Broly, para empezar, si queréis, dice, ¿qué opináis de Don Dinerín, el PSG, en este caso? Metiendo las narices en el fichaje de Chouameni, cuando el jugador ya ha manifestado abiertamente su rechazo al PSG y Liverpool. Creo que este chaval no está bien de la cabeza. Metiendo las narices en un fichaje de un chaval que creo que es amigo de Camavinga. ¿Cómo veis esto? Y al parecer era uno, han dicho hoy varios medios, lo ha confirmado hace poco RMC Sport, que es francés, francés es el medio, si no recuerdo mal. Que al parecer era una de las primeras condiciones o uno de los primeros nombres que dijo Mbappé cuando se le, obviamente ya firmó su contrato con el PSG, obviamente le da un visto, un papel importante en la dirección deportiva. Decían que era el primer nombre que quería, que no quería ningún delantero, ni ningún, quería a Chouameni. Sí, pero dicen que también se lo comentó a Florentino y con quien se reuniera del Real Madrid, imagino que la T4, como se suele decir, del Real Madrid. También mencionó el nombre de Chouameni para el proyecto, entonces se ve que es un jugador muy de su agrado, pero lo que dicen desde Francia, también desde España, es que de hecho que se ha llegado ya al acuerdo incluso estos últimos días por 80 millones, que el Madrid no los quería tocar, pero bueno, veremos que nunca se sabe, que parecía todo muy hecho y mira cómo estamos hablando. Perdona, Real Modric 1 nos da las buenas noches, también Damián, el compañero Damián que va a entrar después está por aquí. Real Modric dice que es el vecino, no sé si amigo de Jafo, dice buenas noches a todos menos a uno. Y dice, vaya cara tiene Jafo, está jodido con los no fichajes. Bueno, claro, ¿y quién no? O sea, ha sido un palo, ha sido un palo, ha sido un palo. Vamos a intentar esa cara, esa cara. Voy a hacer, a ver si lo tengo aquí, que no lo tengo preparado. Voy a hacer el clip para que te se quede esa expresión guardada. Un segundín, un segundín, no me salgo. Yo tengo que mandar un WhatsApp a mi madre, ¿vale? Sin problema, sin problema, más faltaría. ¿Y los tíos como se WhatsApp, Óscar? ¿Eh? ¿Es a mi madre el WhatsApp? Entre WhatsApp y WhatsApp gol del Barça, Óscar. Sobre lo que ha preguntado Broly, de Mini y tal, a ver, evidentemente Mbappé ya está en modo PSG, en modo estandarte, supuestamente con derecho a funciones de manager y entiendo que lo veo normal, él quiere interceder en fichajes porque lo hace todo el mundo. Llama, oye, vente a mi equipo, tal. Al final se ha demostrado, yo creo, que el jugador va al equipo que quiera. Es decir, si Choumery termina en el Real Madrid es porque Choumery querrá jugar en el Real Madrid. Si se va al PSG, porque va a preferir ser PSG. Y si termina en el Liverpool, porque eligió a la inglesa. O sea, yo ya no me voy a comer la cabeza, ¿sabes? En este tema porque al final son tantos factores que influyen en un fichaje, que no es solo el querer, vale. Así que bueno, aunque sí que es cierto lo que dice Víctor, que la última noticia va a llegar a mí una notificación de estar de móvil, que decían que ha dado que ya el Mónaco y el Real Madrid se han puesto de acuerdo ya en el precio de Choumery. Mira, Damián, te dice Daimiel, sácanos de dudas, ¿te paga bifrutas? ¿Pero bifrutas por qué? Porque esta tarde hemos grabado el episodio del regate del viernes, vale. Y estábamos, como siempre, por cierto, el míster y yo esperando a que el niño viniese. Y justo cuando ha entrado tenía el disfrute de la mano también. Y hoy estoy con el zumo viciado, chicos. Mira, Broly dice que la gran diferencia entre esos clubes de estado es que mientras nosotros fichamos para tener un conjunto potente y compacto de cara al futuro y ganamos, los supuestos grandes, entre comillas, cada vez más se están estrellando. Y este año derrotamos a la triple corona de las mascotas de Ceferino. Nosotros somos más grandes que esos. Pues sí, sí, sí. No sé si querías comentar, Oscar, algo. Sí, a ver, vamos a ver, cuando yo lo digo y lo sigo diciendo, creo que porque en Twitter lo hemos visto, también hay campañas sobre gente que anunciaba y daba información sobre el tema de Mbappé. Parece ser que los creadores de contenido, los periodistas, son los culpables. No, el culpable es el jugador. O sea, yo estoy seguro... Sí, perdona, pero son culpables quizá de otras cosas. Pero no de que no venga Mbappé. A ver, ¿cuáles expectativas, Oscar? Las expectativas que se han creado todos ellos. Oscar, Oscar, acaba, acaba, Oscar. Oscar, sí. Lo que quiero decir con esto es que cuando a ti te llega una información, lo digo por experiencia, vale, ahora, cortita, pero experiencia. No, el problema es que ellos aseguraban que se iba a hacer, y yo lo entiendo. Pero yo, por ejemplo, quien vea los vídeos, tanto fútbol de tacón como en mi canal, algunas veces lo digo, vamos a ver, a mí me llega esto, que luego se haga o no se haga, hasta que hay el anuncio oficial, hay un trecho así. Creo que el problema es que a lo mejor ellos lo daban por hecho. Y ¿sabes cuál es otro problema? Perdona, que quizá no contrastaban, creo yo, o pedían opinión a otro sitio. Ese es el problema general del periodismo deportivo en este país. Yo creo que es eso el tema. A ti te llega una información, lo que tú dices, quizá te lleva de muy arriba del club, Mbappé está hecho y tú la sueltas. Que no digo que esté mal, no estoy juzgando ni mucho menos porque yo soy un ignorante y no tengo ni puta idea de cómo funciona el periodismo. Pero quizá el problema es eso, que a ti te cuentan eso y antes de soltarla no te vas a otro sitio, quizá de París o no de París, da igual, a preguntar ahí. Entre medios, muy rápido, francogamer729, gracias por el seguimiento. Mira, otro culpable, otro culpable. El culpable es el míster Pablo Dono, que aseguraba que tenía contrato. Escucha a Pablo Dono una noche de igual sin el contrato. Oye, os adelanto, el viernes no os perdáis el regate porque da las explicaciones de por qué cree que no ha fichado Mbappé por el Real Madrid. La verdad es que yo creo que tiene mucha razón. Yo no lo he escuchado. Sí, perdona, Jafo, muy rápido. No he escuchado el regate, lo voy a escuchar mañana. Pero solo una pregunta, Víctor. ¿Pide disculpas? No sé si debería pedirlas, ¿eh? Yo me lo voy a decir. Ahora mismo no me acuerdo. Pero yo creo que no las debería de pedir porque ha hecho lo que hicimos todos. No, no, pregunto, pregunto. Ha hecho lo que hicimos todos. Pero creo que no es que pida disculpas, sino que da más bien explicaciones. Lo vamos a dejar ahí. Eso, eso. Jafo, dale. No creo que Pablo tenga que pedir disculpas porque al final él traigaba la información que le llegaba. Evidentemente. Y yo creo que en parte ha pasado lo cierto. Como cuando se decía que Mbappé iba a venir, en su momento podía ser lo cierto. Lo que sí que es cierto, válgame la redundancia, es que al final el jugador es el que toma la decisión y la puede cambiar en el último momento. Como así, por lo visto, es lo que ha pasado. Sobre generar expectativas, somos culpables todos. Desde que retuiteas un tuit que dice Mbappé al Madrid, ya estás generando expectativas. Yo el primero que decía que es Jafo al Madrid, inconscientemente por la ilusión que me generaba. Al final, culpables, al final no se ha hecho. No hay que buscar culpables. Al final, realmente habría que, a mí me gustaría preguntar a Florentino, no de este fichaje, sino de todos y que nos contara lo complicado que puede llegar a ser el cerrar a un jugador. Que nosotros queremos Chumeni, él quiere venir, ya está hecho. Y luego hay muchas, hemos aprendido con esto de Jalan y Mbappé, que hay muchas pequeñas cosas que se nos escapan, que luego es lo que dicta si viene o no. Y por último, sobre lo que hemos dicho de que Mbappé va a tomar decisiones y tal, y antes Broly lo ha dicho, me parece, me parece de club pequeño dar esa responsabilidad a un jugador, por muy bueno que sea. Es lo que es el PSG. Y nunca lo haría. El Madrid no pondría el futuro del club en manos de Mbappé, de Az y de Saz. Esto lo hacen equipos como el PSG, que son equipos nuevos. Ya cometió el error de no vender el año pasado a Mbappé. Este año salía gratis y es lo que ha hecho presionar tanto y al final una oferta desorbitada para poderle renovar. Perdona, Óscar. Antes de que entres, Jafo, quiero felicitarte porque quizá el wifi no te va bien, pero hoy el micro se escucha de puta madre. Sí, sí, sí. De verdad, ¿eh? No, no, como otras veces he dicho que no, hoy. Sí, sí, aprovecho. Si veis que hablo mucho y aprovecho, es por si se corta en algún momento para ya decirlo todo, ¿vale? Si no pasas... Se ha cortado justo la primera frase por emprenditarte Dida, que se ha cortado un poquito, pero se ha cortado. Pasas un audio de WhatsApp y lo meto, si no estás aquí. Tú, tranqui. Decirle a la gente que está en el chat, bueno, que gracias, estamos 11, 12 espectadores más o menos todo el rato. Voy a intentar de leer todo lo que se pueda, pero bueno, también ya digo, intercambiar un poquito. Y vamos a hablar también, antes de Óscar, vamos a hablar también de la final, que en teoría, si alguien ha venido aquí al directo por la publicidad que hemos hecho, es de la final. Dice, mira, la primera vez que participa en el chat, francogamer729, dice, pregunta y respuesta rápida, un nombre cada uno, ¿vale? ¿Cuál creéis que sería un jugador perfecto para reemplazar, bueno, reemplazar a Mbappé, dice? No es reemplazar a Mbappé, es el no fichaje de Mbappé. A mí me gusta en Kunku. Después comentas lo que querías comentar, ¿eh, Óscar? Un nombre, va. Pues yo, escucho, yo voy a tirar a lo fácil, ¿eh? Pero a mí, Rodrigo, si está a este nivel y puede crecer, Rodrigo, sin duda, vamos. Jafo, Óscar. Yo es que seguiría la misma línea que sigue el club, tampoco me volvería loco. Fichar talento joven y seguir guardando dinero, seguir intentando competir igual que estás compitiendo, lo estás haciendo bien. ¿Tú, Jafo, tienes algún preferido? Yo estoy hablando con Óscar. El Madrid no necesita hacer un fichajazo. Que estamos en la final de la Champions, en la Liga. Quizás sean otros equipos, lo que necesiten. No hay que volverse loco. Ahora mismo no hay ningún jugador, tú digas, que merece hacer un gran desembolso. Era Mbappé y si no ha venido, pues ya está. Que se ahorre. Esto nos ayuda y, aparte, viene bien para dar tiempo a los Rodrigos, a los Vinicius que juegan en la izquierda, y a todos los que, supuestamente, con la llegada de Mbappé iban a jugar menos. Y ya está. Y lo que decíamos antes, en Cucurru, Cucu, Paloma, es un buen jugador, pero si sale barato, que venga. Sí, sí, no, claro. No una burrada. Óscar. Oye, y un nombre que nos está diciendo, yo he dicho, Rodrigo, que ya está aquí, al mercado, Nabri, que acaba contrato en el 23, es una buena opción, ¿eh? Y no quiere seguir. Oscar, lo que quería es comentar y después ya pasamos a hablar tema champion. A mí, el tema, salvando las distancias, porque él es mucho más elegante y mucho más señor que este señor y el mundo, Kilian, creo que todos estaremos de acuerdo, me recuerda mucho a las expectativas con el fichaje de Totti, ¿vale? Yo me acuerdo que el Madrid estuvo muy, muy cerquita de fichar a Totti, lo que pasa es que no había Twitter, no había, y de hecho Totti dijo que estuvo cerca de venir al Real Madrid, pero se quedó en la Roma por amor a la Roma. Lo que pasa es que Totti era un señor, o sea, Totti desde su primera, bueno, estuvo hablando con el Madrid, pero Totti fue un señor. Totti, sin armar todo esto, ruido mediático ni nada, le dijo a Florentino que no, y de hecho Totti luego dijo, podría haberme retirado con dos o tres Copas de Europa perfectamente. Lo salvo en esas distancias porque también se creó muchas expectativas, y en los periódicos estábamos dando por hecho que el próximo Galáctico era Totti, y ya se estaba diciendo que si eran compatibles Totti y Raúl, pero fue un señor, Totti fue un señor salvando las distancias, y me recordaba mucho a esto cuando no se hizo. Dicen en el chat Real Modric que cree que Eden Hazard será quien era. Veremos, ojalá, ojalá que sí, o que llegue a algo parecido. Es que no nos acordábamos de lo gordo y de lo buenísimo. No, lo de lo gordo va a quedar un poco más. No, no nos acordábamos de lo buenísimo que era Hazard, no nos acordábamos de lo buenísimo que era Hazard, que era muy bueno. ¿Escuchasteis lo que dijo Carlet en rueda de prensa? Sí. De poner a un gordo presionando arriba y qué grande. Mira, un nombre que sale, que también es muy interesante, es el de Heum, no sé si lo voy a decir bien, el del Tottenham, de Heuminson. Lo he dicho perfecto. Sí, es que tengo un... Hostia, ahora iba a decir chino, no, es coreano, ¿no? Coreano, sí. Coreano, coreano del sur. Tengo un coreano perfecto, sí. Vale, pues mira, Real Madrid... Sí, pero es muy difícil sacarlo del Tottenham. Tenemos dos experiencias muy buenas ya. Es muy complicado. O el Levy, te gusta el Levy. Vale, vamos a hablar, si os parece, de la Champions. Bueno, primero, primero, opinión, ¿vale? Opinión de... Cortita, intentamos cortita, una cada uno y después ya entramos un poco en tertulia, más lo que quería tocar un poco los jugadores, las líneas y tal, ¿vale? Primero, ¿cómo vemos, ya digo, intervención cortita de cómo vemos un poco esa final para el Real Madrid? Jafo. Yo veo Madrid muy mentalizado e incluso desde antes que pasa la historia de Mbappé. Esto lo único que ha ayudado es que los jugadores saben que nos merecemos una alegría y ellos mismos lo han hecho. O sea, no lo han hecho saber. Salió de ellos el decir que van a darlo todo en esta final para que nos llevemos una alegría y demás. Aparte, estamos más descansados y sin lesiones por ahora. Quiero decir, toquemos madera que de aquí al sábado puedan jugar todos. Y el Madrid son de los que creen que no juega a final sino que las gana. Veremos. Yo creo que vamos a ganar. No va a ser fácil, pero... Sí, no, evidentemente fácil y contra este Liverpool dice Real Madrid el gran seguidor de Toni Kroos que dice que Kroos empieza en el banco sí o sí. Valverde titular también dice Franco Gamer. Después vamos a hablar de cómo vemos las posiciones. Oscar, ¿cómo opinión? Opinión, ¿cómo ves esta final? Partido duro. Va a ser un partido muy duro. Es un equipo que a mí no me gusta enfrentarme porque paso mucho miedo. Sinceramente, juegan muy rápido, tienen mucho físico directamente, aunque atrás dejan muchos espacios, ya lo vimos en la eliminatoria del año pasado. A partido único y ellos que van a venir extra motivados porque estamos cazando siempre a Salah, pero resulta que lo que piensa Salah es la voz del vestuario. Para mí, yo creo que sí, nos tienen muchas ganas y es un partido que no me gusta enfrentarme. Ojalá y gane el Madrid, yo creo que podemos ganar y vamos a ganar, de hecho, ya lo digo desde aquí, pero es un partido, va a ser un partido mucho más duro de lo que nos pensamos, porque es un equipo que no nos va a dejar ir banar dos, tres pases seguidos, sobre todo en los primeros minutos, van a intentar ponerse por delante rápidamente y van a intentar hacer el fútbol vertiginoso que nos tiene acostumbrados. Veremos. Mira, Damián dice en el chat que piensa que esta Champions está escrita y la ganaremos. Bueno, veremos. después va a entrar Damián y luego, Víctor, ¿cómo lo ves tú? Yo, bueno, hemos hablado además justo esto en el regate y yo voy a decir lo mismo, obviamente, no puedo cambiar de las cinco de la tarde a las diez de la noche. No, pero sí que es verdad que veo al Madrid con armas para ganar al Liverpool, sinceramente. Sobre todo en el vídeo que hiciste con Pablo está perfecto explicado las armas que tiene el Madrid para ganarle al Liverpool. Yo pienso que somos capaces. Es una final de Champions, es del Real Madrid y no solo es el Real Madrid, es Luka Modric, es Toni Kroos, es Casemiro, es Nacho, es Carvajal, es gente que ya esto para ellos es un partido muy especial pero uno más, ¿no? Al final, pues, en el Liverpool hay más jugadores que se tienen que habituar al ambiente, al estado de nervios, a no dormir. Pero yo pienso que futbolísticamente tenemos armas. Yo creo que la clave es, como ha dicho Oscar, aguantar los primeros 15-20 y asentar el partido, jugar a lo que nosotros queremos y creo sinceramente que físicamente ellos son superiores pero nosotros estamos mejor físicamente. El Liverpool acabó el partido contra el Wolves hecho polvo con Salah subiéndose en los gemelos, Mane igual, tiene la baja de Thiago que es más importante de lo que parece, yo creo, es uno de los centrocampistas creativos más importantes que tienen, por no decir el único y creo que tenemos armas y que podemos ganar y que si el partido esté igualado no tengo duda que ganaremos porque físicamente llegamos mejor y con la entrada de Kamavingui y Rodrigo vamos a sacar. Mira, Etigol13 que participa la primera vez en el chat, gracias por hacerlo, y dice ¿qué opinamos de Nabri? Y posdata, seguir así me alegráis las noches. Bueno, no nos vamos a extender porque lo hemos comentado un poco, el tema este de posibles fichajes, pero bueno, ¿Nabri nos gusta a todos? ¿Lo vemos una buena opción todos? Sí, sí. Y opción de mercado, sé que Florentino y el Madrid en estos últimos años ficharon a Courtois cuando le quedaba un año de contrato, con Hazard pasó lo mismo y jugadores ya asentados en la élite los tienes que fichar así ahora mismo el Madrid no puede competir de tú a tú contra gente como el PSG y el Manchester City y todo es así. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Dice Damián Dale, dale, Jafa. Es que tienes que ir a eso. Yo creo que lo explicó una vez, perdonad, yo creo que lo explicó una vez Florentino Pérez y lo digo siempre, vamos a ver, lo dijo en una asamblea que no podían fichar megacrack como cuando en su primera etapa porque está esto de los jeques, o sea, esto ya lo vaticinó él, no podemos competir con ese dinero, entonces hay que hay que comprar jugadores que vayan a ser cracks en el futuro y dijo, algunos no llegarán pero es que es lo que hay, es que si hay una oportunidad hay que comprarlos y me viene a la cabeza por ejemplo Reynier, todavía no sabemos nada de ese chico, cómo juega, cómo no juega, es así, hay jugadores por ahí del Madrid que son muy interesantes, podrían ser muy interesantes. Bien, mira, dicen en el chat gol de cross de falta y ganamos la Champions, mira, decir que vamos a hacer, vamos a hacer en las dos tandas que haremos hasta las 11 y después de 11 a 12 un par de porras con vosotros, o sea, porras de... Un chocolate. He fallado todo. Un dato, un dato. Sí, dale, dale. Nabri nació en Torrelodones. ¿Dónde es eso? Hay rimas con ese pueblo. No, Torrelodones pero no en Málaga, en Baden-Würstenberg. Ah, vale, pues yo te iba a hacer la... ¿Se llama Torrelodones eso? Te lo juro, lo estoy viendo ahora mismo en Wikipedia. Eso es un cachondo, eso es un cachondo, imposible. O alguno me está haciendo... Eso es un cachondo, no os jodáis. Sí, a veces Wikipedia está un poco hackeada, a veces. O sea que... Mira, el papel decía delantero del Real Madrid. Por eso te digo, porque es de código libre y bueno, y pues es relativamente, creo, bueno, fácil hacerlo. Lo que comentaba, después vamos a hacer un poco de porra, ¿vale? De resultado y de goleadores del Real Madrid, ¿vale? Por lo tanto, por lo tanto, después lo hacemos, me lo apunto, ¿vale? Entre nosotros y la gente que está en el chat. Voy a esperar a ver si... Somos 10 en directo, ¿vale? A ver si llegamos a unos 15 y así y si llegamos a unos 15 lo soldamos antes, ¿vale? Entonces la gente que está en el chat puede compartir a ver si entra alguien más y así hacemos la porra. Mira, primera vez que participa en el chat de José Juan Granado Pino, gracias por participar y lanza una pregunta que no tiene nada que ver, pero bueno, la vamos a responder rápido, solo con el nombre, ¿vale? y es fácil. ¿Messi o Cristiano? Yo digo Cristiano. Cristiano. No, Cristiano, Cristiano. Así que vamos a ver, si vas hablando del Barça te dirán Messi, 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 Messi. Es que haces así. A lo mejor, yo, mira, a mí, hay algunos amigos que me dicen que cómo puedo pensar de verdad que Cristiano es mejor que Messi y yo digo solamente lo que me ha hecho disfrutar a mí es que no le puedo poner por debajo, es que es imposible, imposible. Es que no es solo eso, es que no es porque sea madridista, es que Cristiano Ronaldo ha triunfado en varias ligas, eso es cierto, metiendo goles con 37 años que tiene y Messi se ha visto que se fue del Barcelona y está jugando lo que yo, o sea, a ver, digamos serios, Messi es un jugadorazo, pero no ha tenido, no nos ha dado la posibilidad de verle en otros equipos con otros jugadores, no la está haciendo, no la da ahora y no está rindiendo, es muy sencillo, y Cristiano Ronaldo te mete goles en cualquier equipo, lo dijo Simeone, ¿a quién te llevarías a la guerra? Cristiano Messi, dijo Cristiano, y es argentino, ¿por qué lo dijo? Sí, 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 Óscar, dale. Que a la gente es que todavía no se ha quedado igual que el día en fútbol de tacón, cuando puse el título de la fiesta incompleta me decían, bueno, incompleta será para ti, claro, el canal se llama Hablando del Madrid, que no me malinterprete, pero es que... Mira, Damián ya dice en el chat, ahí está el disfrutas de Daimiel, sabía que no... Ah, pero a ver, a ver, no es el mismo de los cinco, ¿no? No, 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 por favor, es otro fresquito, aquí en directo... Tienes ahí una caja, una nevera llena o... Un paquetito de tres, eso que los tres hoy... Mentiraos. Mira... es de Diego Armando Maradona, tú que has tocado, ¿no? Aquí en el canal, en la sección que teníamos y te gusta el fútbol histórico y tal, ¿tú qué jugador dirías que en su prime, es como si me dices, ¿vale? Cristiano o Benzema en su prime, yo tengo dudas, en su prime, como carrera, Cristiano Ronaldo, sin duda, para mí, ¿vale? Pero, ya digo, en su prime, de lo que tú hayas visto, ¿con quién te quedas? Maradona jugaba a voluntad y yo creo que era tan bueno que no necesitaba ni estar en su prime y nunca dio ni el 60% lo que pudo y mira que dio y era bueno, o sea, el mejor de todos. Pero en el prime me quedaría lo mejor con Ronaldo Nazario o con Ronaldinho el primer y segundo año del Barça. Claro, es que es eso. Si miras un prime... Brutal. Ronaldinho es el único jugador al que he visto hacer regates y no equivocarse nunca. Y se equivoca a Vinicius, se equivoca a Messi, pero Ronaldinho jamás. Entre Ronaldo y Ronaldinho. Bien, 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 incluso Messi en su prime evidentemente también, o sea, una brutalidad. Dar las buenas noches a Rafa CP1 que nos dice buenas noches y que es la primera vez que participa en el chat también y mira, dice Maradona, otro también Maradona, bueno, mucho fan de Maradona. Mira, preguntan, Bellingham para el año que viene, esto creo que también lo comentasteis en el regate, ¿no? A Víctor. Y lo vamos a volver a comentar hoy otra vez, sí, porque hemos hablado un poco de futuro. O dos años, decíais vosotros. No, no, sería el año que viene lo que comentó, si os acordáis, sacó Ramón, Albert de Mon, un vídeo que era para 2023, que era cuando el Madrid se focalizaba en este jugador. Lo que pasa es que, claro, como ha dejado tanto para 2023 el Real Madrid porque iba a soltar todo con Mbappé, que yo pienso que algún jugador como Chuamení, por ejemplo, que se decía también para 2023, algo reforzará. Creo que Bellingham todavía no es el momento. Sí, sí, puede ser. Sale el nombre de Raúl en el chat, de Raúl González, también, evidentemente. No, pero en Suprime, a mí Raúl me gustaba mucho. Yo era muy fan de Raúl pero hay que reconocer las cosas. A la altura de los jugadores que estamos nombrando. En Suprime no, lo que pasa es que Raúl yo creo que sería más en cuanto a carrera, en cuanto a lo que ha representado para el Madrid, etcétera, etcétera. Y ojalá lo pueda hacer también como entrenador, por cierto. Hablando de la final, de nuevo, bueno, me habéis dicho un poquito la opinión, estamos 13 en directo, si llegamos a 15 soltamos para hacer un poco la porra. ¿Cómo veis un poquito? Vale, no. ¿Cómo veis un poquito? Sí, las líneas me refiero. Vamos a empezar, si os parece, en defensa. Tenemos el caso de David Alaba que ya lleva un par de días entrenando con normalidad, todo parece que va a llegar, pero sí es verdad que hace un mes que no está jugando, que no está jugando y Nacho lo está haciendo a un buen nivel, Militao sí que es verdad que en el último partido contra el Betis pues ha dado un gran nivel, Carvajal parece que también está dando un buen nivel, Mendy está jugando, yo lo veo, claro, yo veo un Carvajal, Mendy, Militao seguro y Alaba en principio si no pasa nada, también. ¿Cómo veis un poco vosotros? ¿La línea defensiva? ¿Alguna opción para Nacho? ¿Vallejo? Yo es que sacaría antes a Nacho, yo sinceramente sacaría antes a Nacho que a Alaba, porque creo que Nacho llega con un ritmo competitivo, Alaba lleva varios partidos, digamos, que no está jugando, entonces, yo es que no me la jugaría, aparte de eso, que la defensa a Nacho Militao el año pasado nos dio muchas alegrías, con las bajas de Varane y Sergio Ramos, creo que se compenetran muy bien, pero bueno, vamos a ver qué saca, Mendy y Carvajal para mí van a ser innegociables, o sea que yo creo que más o menos estoy contigo de acuerdo, solamente ese matiz, si yo fuera Carleto sacaba antes a Mendy, perdón, a Nacho antes que a Alaba, por eso. Yo creo, Oscar, que va a sacar a Alaba y que debe sacar a Alaba, porque nos van a presionar muchísimo, tened en cuenta eso, hay que intentar sacar la pelota y Nacho no va a sacar la pelota, Nacho tendrá muchas cosas, pero Nacho no nos va a ayudar a sacar el balón y a Alaba muchísimo más y yo pienso que, de hecho yo pienso de verdad que Alaba podría haber jugado contra el Betis, porque se nos dijo durante mucho tiempo que iba a jugar contra el Betis, ¿por qué no juega? No lo sé, por algo será, yo pienso que llega bien y llegando bien va a jugar y te digo que debe jugar, no por el nivel defensivo, que ahí estoy contigo Oscar, que Nacho está dando un muy buen nivel y se merece por fin un partido de estos, que creo que jugó la última final la jugó por lesión de Carvajal, si no me equivoco, pero es importantísimo la salida de balón y con Alaba eso. Ya, pero el problema es Alaba el nivel que está, tú ten en cuenta que son jugadores rápidos, tú ten en cuenta que si no nos mete a Firmino va a meter a Luis Díaz, seguramente, Nacho lo veo... Es lo que tú dices Oscar, a ver, preferir en su prime, incluso le venga mejor en su prime, en el mejor momento, Alaba, pero creo que Alaba jugó un partido renqueante y cometió dos errores, ¿no? Fue Alaba o fue... Fiti, 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 la ida. Contra el Fiti, la ida, ¿no? No podemos jugar esto en una final, ¿sabes? Te quiero decir, recuperado si juega va a estar, pero va a estar al 100% como para una final con lo que te va a exigir el Liverpool, Nacho es un central de garantías, yo ponga a Nacho y fuera, aparte, yo creo que se lo merece titular en una final, ¿sabes? Yo pongo a Nacho con todas las garantías sin temor, sabiendo que Alaba mucho mejor central, está claro. Hay alguien, pregunto, porque hace días que no lo escucho, pero porque ya digo, quizá porque ha recuperado parece un poco el nivel, ¿no? Aunque quizá nunca lo perdió y bajó estos partidos que estaba más, o sea, que ya estaban decididos, me refiero, el tema de Militao, digo, ¿alguien se le ha pasado de vosotros alguna vez por la cabeza de quitar a Militao, sentarlo en la final y meter a Nacho? Porque está muy bien Nacho, mal Militao, ¿nadie? Yo creo que ha bajado el nivel porque ha bajado la tensión con la que juega, clarísimo, clarísimo. Puede ser. Porque la primera parte contra el City para mí es una exhibición de Militao, ¿eh? Militao, Militao, Militao no lo puedes quitar, en mi opinión. Mira, perdón, dale, dale, Oscar, perdona. No, iba a decir solamente eso, que en mi opinión creo que es una barbaridad, en el video, está claro, y más en un partido contra el Liverpool que lo primero que estamos analizando es que va a ser físico y Militao es uno de los centrales más físicos y que mejor puede hacer su trabajo en ese partido. Veía, no sé dónde, no me acuerdo, no sé, creo que en Instagram o en Twitter, el once de la liga, de no sé qué medio que lo hacía, un medio, no rollo marca ni nada así tan conocido, un medio más pequeño, supongo, y no estaba de central Militao, y joder, me sorprendía, estaba Araujo y otro, y tenía 4-5 del Madrid, o sea, que no era antimadridista en principio, el medio, pero digo, coño, es que para mí es el, quizás, tendríamos que preguntárselo a Alex, ¿no? Que se ha visto prácticamente todo y ha hecho la sección y tal, pero coño, que yo creo que sí. Mira, decían, a ver, espera, que voy a tirar por el chat, bueno, dicen, Nacho es más seguro que Mendy, Luis Díaz acabará con el Real Madrid, mira, dice eso, que me ha hecho mucha gracia, Real Madrid, pero cuando habláis de, en su prime, ¿qué es? De Amazon, lo de las pelis, sí, 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 no, a ver, evidentemente, si alguien no lo sabe, el tema del prime quiere decir que en su mejor momento, digamos, sería un poco la, un poco la definición, si Álava está bien, debe jugar Álava, sería más dejar fuera a Mendy o Álava, pero Militao no, sí, lo que decíamos, Nacho, por esos dos, incluso, es eso, hay gente en el chat que dice eso, o sea, Nacho sí, pero no por David Álava, sino por Mendy, ¿vosotros eso lo veis o...? No, que bueno que también es... Es que te va a atacar Salah por la derecha, que no. Y es que, yo es que a Mendy lo que no le dejaba era la pelota, pero a Mendy con Salah, o sea, a Mendy con Salah, yo se lo pongo a Salah, a ver qué tal le va. Esa gente que le gusta todas estas declaraciones, luego todo ese enfoco, que vuelvo a repetir, que Salah habla, para mí es la voz del vestuario, yo le voy a poner, yo le pondría a Mendy, venga, muy bien en las ruedas de prensa, pero a ver con el morenito este, ¿qué tal toreas, campeón? No, es que me hace mucha gracia. Y decirle a Mendy, al hombro, al hombro. No, si a Mendy no le hace falta el hombro, o sea, a Mendy con una carga lo va a mandar allí, o sea, a Legisio, con todos mis respetos. Y si ponemos en Riano, de Centré, después del... No, sí, madre mía. ¿A quién, a quién? A Mariano, dice. A Mariano de Centré. Y Scars salió unas imágenes de Mariano, en el entreno. A conocer a Mendy, a otros... Es que a Mendy, a Mendy le rompe el peto. Y los agarrones que le mete, pero bueno, por favor. Esa energía en los partidos, aunque juegue poco. Mendy se enfada, y tiene que venir, creo, hay una imagen que es rollo Lucas, creo, el gran Cafucas, ahí tranquilizando. Un poco. Sí, sí, a ver, después de... Damián dice, que después del puñetazo de Mariano a Mendy, lo mismo está tocado. ¿Os imagináis? Es que... O es que, escúchame, es que una de esas, que llegas tarde o algo de esos, que te cargas a un compañero para la final. La frase... Encima Mariano, tío. Sí, sí, la frase desde hace un par de programas, Jafo, es tuya, que creo que lo decías en el grupo de WhatsApp, ¿no? Que es más complicado que salga Mariano que el fichaje de Mbappé. O sea, que... Imaginemos, si lo de Mbappé, ha ido como ha ido, pues Mariano un año más, ¿no? O sea que... ¿Os imagináis el partido 2-1 perdiendo y usted saca Mariano? O sea, y para colmo marca, o sea, si marca el 2-2... Compramos la camiseta de Mariano. Si nunca se le perdona a todos, como Hazard. Hazard no es nada, hay de los que cree que hay que venderle, pero si mañana, bueno, mañana, el sábado coge y llega a juega y nos hace un Bale, pues... Sí, sí. Hostia, esa fue gorda, la de Bale fue gorda, ¿eh? Todo el año, pumba, pumba, pumba... Sale increíble. Joder. A Bale lo que pasa es que ese día le salió todo lo que no le había salido durante todo el año. Ah, sinceramente. Esperemos a ver si a Hazard le pasa lo mismo, si juega, que no lo tengo yo muy claro, que juega un minuto, ¿eh? En principio no, en principio no. Yo creo que no, en principio no. Ahora me lo juro de titular, el Carleto. Bueno, ya, es lo que decimos, a ver si él lo ve. Me gustaría, me gustaría ver de segundo punta rollo Hazard, estamos hablando de muchos delanteros, bueno, os imagináis que se le ha pasado por la cabeza a Carleto que el año que viene Hazard supla a Benzema, que entre los dos se vayan... Hazard de segundo punta en el Chelsea ha jugado muy bien, vosotros imaginadlo, joder, también dije una vez que Vallejo iba a acabar jugando y os reía y si lo tenéis. Y bien, hemos pasado, que vienen Jalan y Mbappé al fichaje Hazard, tío, que no somos el Barça. No, Jadazo, no, lo que he querido decir, lo que he querido decir es que Hazard de segundo punta si recupera un nivel, escucha, para hacer lo que hace Joby, perfectamente. Tiene una operación ahora que está sano y yo te digo, soy de los que creen que como le pida al Newcastle dinero de 30 millones, 20, Hazard, fuera, ya está, tío. Ojo que Damián en el chat deja datos, dice, el Liverpool es la víctima de Hazard, son datos, dice, ojo. Así, pero claro, hace no sé cuántos años, ¿no? Yo, Damián, yo me almaba de fiesta antes y me iba después a jugar a fútbol, el domingo por la mañana, lo tengo que hacer ahora y me tienen que llevar urgencia por la tarde. Mira, Real Modric, Real Modric en el chat dice que, ¿por qué no hacemos un poco lo del Barça con Alves y traemos de vuelta a Michel Salgado? Bueno, sería una opción, ¿eh? La madre que me parió. Gran lateral. Que grande. Que a Michel hachendo, ya le tenemos. Si no hay que ficharle, ¿no? ¿En serio estamos hablando antes de la final de Michel Salgado? ¿En serio? A ver, medio campo, medio campo, ¿vale? Aquí quizá es donde, bueno, no, yo iba a decir donde hay más dudas, pero no, va a jugar la CMK. Y Valverde, ya está. Sí, y Valverde de cuarto centrocampista. ¿Cómo lo veis? A ver, yo creo eso, ¿no? CMK valverdiana, ¿no? ¿Qué dicen? Sí, puede ser. Si es que hasta Ancelotti ha dicho que es más importante quién acaba que quién juega desde el principio. ¿Es que lo está diciendo? Bueno, que tenía la duda, sí. Pues es que, en el 60-65, Krosika se miró fuera, Kamavinga, Valverde de Teletaxe al medio, Rodrigo en el extremo y a empezar a jugar a fútbol. Es que esto es así, lo llevamos viendo desde enero. Dicen que el año que viene viene Gabi al Madrid. Supongo que es una coña. Asojo, porque no renueva, no renueva, no renueva, llevan desde enero con la película y no renueva, ¿eh? Y el Barça, a parecer, le está medio vacilando, según he leído. Os digo una cosa, parece una tontería, pero a mí Gabi, personalmente, me gusta más que Pedri. Y a lo mejor lo que estoy diciendo es para que me aticen de hostias. A mí, Gabi, me gusta más que Pedri. ¿El qué? Que le pones ahí a Barrera a Barcelona y... Mira, chaval, sal en 15 minutos, te inflas a ese apalos, te sacan tarjetas y a casa. ves el 10 de los otros, ves el número 10 de los otros, pues vea, da. Por ejemplo, en este partido, ves a ese chico de la banda izquierda que lleva hablando todo, sí, sales, le das y te vuelves para acá. No hagas nada más. Lo que dice, lo que dice Rafa, Rafa CP1 en el chat, yo creo que es eso, y es lo que todos pensamos, Cemeca Valverde y después Camavinga y Rodrigo. Viene siendo un poco el guión, ¿no? De los partidos gordos, creo yo. Pero si es que ayer en la de prensa se rió Ancelotti y le preguntaron ¿Tiene usted claro la alineación? Y dijo, todos los tenemos claros y se empezó a reír. Es que es un cachondo. ¿Cuál es el último punto que tenía Ancelotti y que ha dicho algo que aparte de lo del gordo ha dicho otra cosa antes? Hostia, no lo sé, no lo he visto. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Sí, él lo ha visto en un lado. No sé, en un lado. Real Modric insiste, insiste, hacerme caso, no debería salir cross. Yo sacaría Camavinga, yo estoy con Real Modric esta noche, yo estoy con tu vecino, yo sacaría Camavinga. No es descabellado, pero va a jugar, sí o sí. Pero tú piensas, Oscar, el plus que te da Camavinga con el mediocampo suyo, cansado. Ya sé lo que ha dicho. Claro, pero tú ten en cuenta que se te ponen por delante 1-0, o 2-0 y que no siempre nos va a salir. A ver, claro, queda un plus muy grande, pero es que Camavinga no puede ser revulsivo toda la vida. No es que no lo va a ser. Pero ahora yo creo que es lo que le toca. Ya, Víctor, pero tú al fin y al cabo, al meter a Camavinga desde el principio, tú ya también le das a ellos la opción de que cualquier pérdida de ellos, le mete la presión o cualquier pérdida de ellos, es contraataque seguro. Porque Camavinga te va a tirar derecho para adelante. O sea... Ahora yo te le doy la vuelta, Camavinga. Valverde, ¿en qué minutos destaca del partido? Valverde. Ancelotti le han preguntado qué consejo daría a los jugadores. Y ha dicho para la final, dice que ninguno, dice, si estos han jugado cuatro finales, dice, ¿qué consejo le voy a dar? Dice, yo solo dos, dice, voy a entrar en el vestuario y le voy a decir, jueguen. O sea, que veas. A ver, chicos, vamos a hacer un paréntesis si queréis, antes de que lleguemos queda un cuarto para las once para hacer el cambio. Somos trece espectadores. Vamos a hacer la porra, si os parece bien. ¿Vale? Como decimos, resultado, ¿vale? Ponemos, ya digo, creo que va a ser local el Liverpool, pero bueno, ponemos primero el resultado del Madrid, Liverpool, goles del Madrid, goles del Liverpool y después decimos los goleadores del Madrid, ¿vale? Si os parece. Jafo, dale, por cierto, en el chat, la gente que está en el chat, lo mismo, podéis ponerlo, dejar el resultado, dejáis los goleadores que yo me anoto el nombre del Nick, ¿vale? De vuestro nombre y me anoto lo que pongáis y después en la próxima, después de la final, pues decimos a ver quién ha acertado. Venga, dale, Jafo. Creo que un 3-1, 3-1, con 2 de Benzema y Vinicius. A ver, espera, que estoy apuntando el de, mira, Real Madrid dice 0-0 en la prórroga, bueno, en la prórroga no lo apunto, de penaltis nada, o sea, en la prórroga, ah, coño, me está complicando, Real Madrid, 0-0 en la prórroga y 2-1, bueno, coño, pues al final, 2-1. A ver, ¿cómo es el 0-0 en la prórroga? Víctor, díselo, Víctor, a Real Madrid y a Víctor, ¿cómo va a ser 0-0? cruzate, cruzate en un momento, Jafo, cruzate y díselo. No voy a subir. Dice Rodrigo y Carino, goleadores, los de Liverpool no me los apunto, Real Madrid, Carino, por el chat. ¿Me has dicho, perdona, el resultado? 3-1, 2 de Benzema y Vinicius. Vale, Carino, por 2, más Vinny, vale. A ver, ¿qué más? Rafa, 2-1 en el chat, Rafa, CP1, dice 2-1, también dice, Benzema y Valverde, ojo, ojo al pajarito, eh. Carino, más Valverde, vale, de eso sí. Perfecto, después, Jack, 3-1, 3-1 con 2 goles de Vinny y 1 de Rodrigo, ostras, guay, guay, 2 de Vinny, hombre, Rodrigo, o Rodrigo, con los partidos que está haciendo y los goles, sí, hostia, parece que se le jodió el, 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 a Jafo. La maldición de Luis. Vale, eh, vale, de momento en el chat creo que lo tengo apuntado, eh, si alguien más quiere decir resultado que lo diga. Oscar. Uf, eh, 2-0, lo van a meter a partir del minuto 75 porque como trabajo de tarde me van a esperar, vale. Entonces, va a marcar, eh, Camavinga. Vamos, Camavinga. y va a marcar, creo que va a ser Vinicius. Camavinga más Vinicius. Venga, va. Eh, mira, dice Real Modric, no me repitan que no me llevo los mil euros que hay o hay que repartirlos. Eh, desgraciadamente no hay, no hay mil euros en juego. ¿Víctor? Yo en el regate he dicho 2-1, pero veo que se repite y va a decir 2-0, Oscar se me ha adelantado, así que voy a decir 1-0, gol de Rodrigo, que siga la magia. Rodrigo, vale, perfecto. Sería increíble, desde luego, como Marquez Rodrigo se ha chaval y hay que hacerle una, una, un momento en el Bernabéu, vamos. Mira, Relámpago 2011, me lo estoy apuntando. Relamago. Hola, José. Ah, Relamago, vale, coño, perdón, he dicho Relámpago. Es que mañana a las 8, a mañana a las 8 en el curro me da acera. Es que no sabes quién soy. Relamago dice 2-1, Benzema y Vinicius. También dice Sara. En Madrid le ha ganado a Baxi Manres al primero de cuartos de Liga, 93-76. Ah, claro, coño, esto ya es playoff de Liga, es... Sí. Bien, bien, 1-0, pues no, que es a 3 ganados. A 3, si ganamos el sábado, estamos en semis. A ver, a ver, a ver, Real Madrid, yo estoy pensando que lo cambiaría. A ver, 3-0, hat-trick de Kroos y gol anulado por la escuadra, Mendy. No te la apunto porque supongo que que es de cachondea. Yo no tengo tan buenas noticias, voy un poquito más retrasado aquí, pero nos ha ganado el Barça a 4-0. Sí. 4-0, bueno. A ver, vale, sí, no estaba viendo, Jafo parece que le ha fallado. Vale, también tengo por aquí a Rubén que decía que quizá entraba tarde, bueno, si puede, pues quizá entra a las 11. Veremos. en este caso contigo, ¿eh, Víctor, el cambio? Si entra Rubén, si estamos los otros tres, a ver, veremos cómo... Quiero hacer, ahora, mientras haces la porra, Didac, ¿vale? Lo que hablábamos de la gente que está fría, de los equipos que están fríos y tal, ¿vale? El Barça nos ha ganado 4-0, nos ha podido meter 7, ¿vale? Y es lo que estamos hablando. El Madrid terminó la liga hace dos semanas, ha tenido semana y pico para preparar el partido, el Barça llegaba reventado de la final de la Champions. A ver, obviamente no es igual porque aún así nos queda diferencia para igualar al Barça, pero es lo que decía yo, cuidado con estas jornadas que nos tomamos a cachondeo, en plan, porque el Liverpool viene con, joder, que se ha jugado la Premier el otro día y me da miedo eso, eso es lo que realmente me da miedo. Ahora mismo, mira, estoy viendo las estadísticas y la verdad es que son 19 tiros del Barça por 2 del Madrid, o sea, al final muchas veces no sabes si es bueno descansar tanto o no, descansar más que el rival. Sí, sí, no, Tendremos que ver a ver cómo llegan en este caso. A ver, a ver, porque estoy en mil sitios. Vale, porra, porra, la voy a decir yo y así ya la dejo, dejo la mía lista. No me la había pensado, pero voy a decir un 3-1 para el Madrid y voy a decir que marcan, voy a decir, dudaba, voy a decir Carino, voy a decir Modric y ojo, y Militao, Militao lo tengo muy claro. ¿Crees que va a marcar Militao? Sí. Sería épico, ¿eh? Sí, en alguna salida de córner o alguna cosa así. O tirándoles de casa, que también, aunque no, aunque parezca una tontería, creo que eso nos dio tres puntitos, aparte del golazo de Vini contra el Sevilla. O sea, Militao de media distancia tiene un golpeo muy duro, lo que pasa que obviamente no ha sacado, digamos, el camión reducir. Es otro caso parecido a Fede Valverde, que recuerdo entrevistas a Zidane en el que decía que él le animaba a disparar más a puerta. Sí, y Fede tiene que disparar más a puerta. Fede tiene que ser un desatascador en ese sentido. Así que sí. Bueno, chicos, pues se me ha quedado cara de tonto. No pasa nada. Ya se deja nada. A ver, Víctor, si es que a mí no me duele eso. A mí me duele más por las chicas, porque al final ellas han estado corriendo hasta el final con un 3-0-4-0 sin bajar los brazos, pero es que me da mucha rabia, me da mucha rabia, porque al final ellas tenían mucha ilusión y bueno, pero es que esto es el fútbol y ya está. Si es que me va. Vale, perfecto. Pues quedan unos 10 minutitos para hacer el cambio. Vamos a la delantera. Vamos a la delantera, si os parece. A ver, todos coincidimos también con lo que decíamos, Valverde, cuarto centro campista y arriba Carino y Vinicius, ¿no? Es que tampoco voy a preguntar si hay alguna duda. No sé si Vallejo, último minuto, gol y victoria. Esto sería la hostia. Esto sería brutal. No sé si alguien en el chat tiene alguna duda de si va a ser va a ser Karim Benzema y Vinicius arriba. Igual es Vinicius y Karim Benzema. En vez de Benzema y Vinicius, Vinicius y Benzema. Lo único que puede cambiar es eso, el orden. Porque los dos van a jugar. Es que es tan claro que Venga, sí. Arriba Mariano y Jovic, dice Real Dóric. Los dos. Sí, no, en principio es eso, tiene que ser seguramente Karino y Vinicius y después pues está Rodrigo de revulsivo y yo no descarto que entre Mariano. O sea, ahora fuera coñas, evidentemente, si el partido se pone feo, parece que es la primera opción como o no, como rematador antes que Jovic. Y ya digo, no ve... Sí, sí, decías Oscar. Perdona la vida, que me parece buena idea porque a pesar de lo que nos reímos muchas veces con la guasa y tal, ¿no? es el que más entra con menos miedo. Quiero decir, o sea, Mariano, sí es cierto que muchas veces los pocos minutos que tiene entra con ese salvajismo, pero Mariano es el gol que le metió al Barça en el último partido antes de la pandemia. O sea, ese tío que le saca de banda y se come al central, al portero, o sea, Mariano es un animal. Lo que pasa es que obviamente al chaval, aparte de muchas veces su actitud, porque es su actitud y tal, el chaval era muy bueno, el chaval tenía linder de bueno, de hecho, cuando se fue al Olympique de Lyon mucha gente decía que por qué se iba y en el Olympique de Lyon la rompió. Es un animal, es un animal. A mí Mariano me gustaba mucho en el Castilla, para mí es un animal. O sea, lo veo así. Mira, está entrando aquí Damián. Hola, bichito. Damián, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Nada, lo he estado viendo y brutal, está quedando muy guay. me está gustando y estamos repasando. Víctor, parece que te ha escuchado, tenía que entrar a las 11, son menos 5, o sea que... Lo he estado viendo, lo he estado viendo, claro. A ver, Damián, ¿has sido puntual o no a la hora de grabar el regate? Justo. Lo que pasa es que yo estaba en el regate. Dijimos hay cuarto, dijimos hay cuarto. Siempre hay cuarto. Dijimos hay cuarto, yo entraba en antes y yo entra hay cuarto. No, lo que pasa es que en Extremadura, en Extremadura, la hora esta del meridiano del Greenwich son 5 minutos o 10 minutos después o algo así. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Pero bueno! Estoy escuchando aquí discusiones. Está DJ y Mario y el Tito Luis. Estoy escuchando aquí discusiones y no me gusta nada, ¿eh? A ver, a ver, antes de daros la bienvenida, dar la despedida, que no se ha podido despedir a Jafo porque, bueno, le ha fallado la conexión y como ya era hasta las 11 que podía estar, pues, lo que decimos, ¿no? Desde aquí la despedida y nada, vamos ya a dar la bienvenida. Tú, Oscar, tú mismo, ¿eh? O sea... Yo me quedan cuatro minutitos, saludo a mis bichitos, que al bichetro del canasto ya lo he saludado y saludo a mis bichitos y me voy que tengo que hacer fútbol de tacón, ¿vale? Para mañana. No va a ser triste porque al final hablamos de fútbol, pero voy a hacer fútbol de tacón para mañana y aquí espero a todo el mundo mañana en YouTube a tope que espero que no sea siempre cuando se gana, que esto es el Madrid y hay que levantar la cabeza. Pues nada, Oscar, lo he dicho y te vemos mañana en fútbol de tacón y en tu canal, Vikingas y Merengues también, claro. Sí, que mañana tengo una agenda un poco apretada. Muy bien. ¿A qué sigues? Un abrazo, Oscar. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, Oscar. Adiós. La Roma campeona de la Conference League, ¿eh? Hombre, Mourinho, Mourinho. Sí. Bien, 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 bien. No será. Vale, a ver, para la gente que nos ve decir eso, que son las 11, vamos a hacer el cambio, se han marchado Jafo y Oscar, entran Damián, eso es como Camavinga y Rodrigo. Están los chavales. Entran los chavales. Ahí, ahí, ahí. Entran Damián y Luis y Víctor, pues de momento se está quedando, o sea, es como Modric, o sea, aquí aguantando, aguantando y después en principio va a entrar Rubén, entonces cuando entre Rubén hacemos el cambio, de momento pues no hay ningún tipo de problema. Que vuelva Mou, dicen en el chat. Uf. No sé yo, ¿eh? No sé yo. No sé yo. Mira, están pidiendo porra ya vuestra. Bueno, vamos a esperar porque hemos bajado un poco de espectadores, sí, sí, como diría Florentino, ¿no? Tranquilos. Tranquilo. Y tan tranquilo, ¿eh? Vamos a esperar, a ver si entra un poco más de gente y si volvemos a estar sobre los 10, entre 10 y 15, hacemos vuestras porras. A ver, espera, antes de darles entradas, vale, nada, que está leyendo a ver si ve alguna cosita más. Pues lo dicho, Damián, ¿todo bien? Buenas noches. Has escrito un artículo, ¿no? ¿He visto? Buenas noches, chicos, sí, he escrito un artículo, lo he titulado, creo, París, la cita con la historia o algo así, no recuerdo exactamente porque lo empecé a hacer ayer, o sea, me he tirado dos días para hacer un artículo y yo creo que es el artículo más subjetivo, también hay que decirlo, donde muestro más, yo creo, mi pasión madridista y yo creo que lo que sentimos o lo que podemos sentir todos de cara a esa final de Champions, ¿no? Porque creo que tiene bastantes similitudes, yo no la viví lógicamente, pero me la han contado con el año de la séptima, que el Real Madrid hizo una temporada, a ver, me refiero en Champions, ¿no? Cuando todos nos daban por muertos y demás y al final llega el Madrid y la gana, pues bueno, sí que es verdad que esta temporada es muy buena del Madrid, pero aquella de la séptima a mí me han dicho que bueno, que íbamos horrible en Liga, que no conseguíamos buenos resultados y demás y llegamos a la Champions y la ganamos a una Juve, bueno, la Juve de Zidane, la Juve, una Juve que parte como favorita básicamente y bueno, pues yo creo que he intentado ahí comparar esas similitudes y bueno, creo que ha quedado guay. Bueno, pues veremos, veremos, seguro que sí. ¡Luis! Espera, estás muteado. No te he muteado, sí, sí. Sí, sí, no, no. A ver, ¿Qué tal, Luis? Bueno, hoy bien, la verdad. Hoy no... Parece Courtois, tío, con los cascos, espectacular. Sí, hoy no ha habido anécdota surrealista que es de por primera vez en las últimas dos semanas que no ha pasado nada anormal en el día a día. Esto te iba a preguntar, Luis, ¿qué tenías hoy para comer por la noche o aún no has cenado? 200 sandías, ¿no, Luis? No, lomo adobado. Ah, bueno, bueno. Lomo adobado. A ver, a ver, un momento, Real Modric dice Sonny Anderson más, parece, pero, pero, ¿quién parece Sonny Anderson? Porque yo no veo ningún parecido aquí con Sonny Anderson de nosotros, ¿os acordáis? Era el pistolero, ¿no? Del que estaba en el Barça, ¿no? Después en el Villarreal, creo, Sonny Anderson, creo que sí, los cascos, los cascos de Sonny Anderson. Hostia, no, no me acuerdo, tío, si Real Modric, si Sonny Anderson, son, hostia, es que ya digo, es de hace tiempo. Luis, ¿algún vídeo que hayas sacado hoy? ¿Alguna cosita? Pues sí, de una cosa que creo que se está hablando bastante poco. La entrevista que, bueno, sacó ayer el chiringuito en exclusiva sobre Benzema, he subido un vídeo comentándola y en el propio vídeo, pues bueno, he dejado también en la descripción con el enlace, bueno, pues si alguien quiere ver la entrevista. No me atrevió a poner cortes porque como estaba la marca de agua del chiringuito y eso, he dicho, pues mira, pongo imágenes sola que esto, bueno, por lo que tenemos entendido evidentemente siempre se puede, además, ha habido partidos en los que he puesto imágenes con el logo de Movistar Plus y no ha pasado nada, así que bueno, entiendo, entiendo que no, entiendo que no pasa nada, pero bueno, ha sido una entrevista bastante interesante, y que bueno, me alegro que, bueno, me alegro que si algo bueno trae la marcha de Marcelo, que deportivamente no os trae cosas buenas, aunque emocionalmente no, una de esas cosas es que Karim va a coger por fin el brazalete, que es un tío que está más que preparado y se lo merece. Bueno, ya lo he dicho, de hecho, ¿no? Que lo sea Marcelo como primero. No oficialmente, no oficialmente, pero bueno, no sé si habréis visto la entrevista, pero vamos, mejor creo que no sé. A ver, Real Modric, dice, oye, es la porra de Jafo, sí, no, Jafo la ha hecho, ha dicho 3-1 con dos goles de Karino y uno de Vinicius, eh. a ver, 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 dice la porra de Jafo, 4-1, Mbappé 2, Haaland y Benzema. Sí, sí, ahí los recaditos, los recaditos a Jafo que le están cayendo. A ver, chicos, todos hemos hecho primero un poco una ronda para ver brevemente cómo vemos la final. Damián, ¿cómo ves el Real Madrid en esta final o, bueno, la final en general, ¿cómo lo ves? Bueno, pues yo creo que nos queda ese último obstáculo, ese último rival duro para conseguir lo que yo creo que va a ser, bueno, yo, para mí es la mejor Champions de la historia, la que mejor, la que más bonita por todo estoy viviendo, yo creo que la que más mérito va a tener en los últimos años, me atrevería a decir que la historia del Real Madrid sinceramente, o al menos de lo que, repito, de lo que estoy viendo yo, porque ha sido un camino muy duro, muy duro, los tres clubes de estado además que son tres equipazos como son el Paris Saint-Germain, Chelsea actual campeón y Manchester City uno de los candidatos. Falta el Bayern, faltaría el Bayern ya para redondear a los cinco, a los cinco favoritos y es el Liverpool en la final que, como he dicho en mi artículo, creo que es en Kiev teníamos a un toro bravo, pero ahora yo creo que se nos viene un Miura, o sea, yo creo que ahora es un equipo muchísimo más hecho, creo que es un equipo muy bien trabajado por Jurgen Klopp, que no nos va a poner las cosas fáciles, pero hombre, yo creo que el Real Madrid viene muy bien, aparte de que no hayamos competido entre comillas en los últimos partidos de Liga porque no nos jugábamos nada, no tienes esa tensión competitiva y eso, quieras o no, se nota, o sea, no puedes tener a los jugadores en el banquillo, por eso Carleto ha optado por algunos partidos sacar a los titulares, yo creo que físicamente venimos mejor que nunca, Antonio Pintuz en el equipo se nota muchísimo y yo creo que esta plantilla tiene mucha jerarquía, como son los Benzema, Modri, Carvajal, etcétera, que son las estrellas, o las voces más grandes del vestuario, por así decir, y luego tiene jugadores muy jóvenes con ganas de triunfar como son Fede Valverde, Camavinga, Rodrigo, Vinicius, y bueno, yo creo que esa mezcla nos hace un equipo que hasta ahora en Champions está siendo infalible y que nos está regalando noches mágicas, nos falta la última y ojalá sea así. Antes de preguntarte a ti, Luis, decir buenas noches a Real Modric, que se va, buenas noches, que dice que sigáis disfrutando, que mañana toca el timbre muy pronto, saludos, pues como siempre, gracias al vecino y amigo de Jafo por estar ahí y Rubén, me hace gracia el comentario, sí lo he visto Rubén en el WhatsApp y ya le he contestado, que al final no va a poder entrar porque bueno, sí que es verdad que ya me lo he comentado bastante pronto, que al final ha tenido que trabajar un poquito más y tal y estaba cansado, por lo tanto, Víctor, tú mismo, o sea, si te quieres chupar las dos horas, para mí he encantado, pero que si estás cansado y quieres salir tú mismo. Bueno, hay nuevos factores, no sé lo que pasará, estoy pendiente de mi futuro. ¿Qué pasa? ¿Nos haces un mbappé aquí? Mira, Rubén me hace gracia porque dice, lo he dicho, Didac, no sé si lo has leído, pero estoy, dice, no te enfades, el próximo estoy ayudándolo todo. La gente, es un gentleman, es un gentleman, la gente, la gente va a pensar que yo que sé, que, 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 que os tengo ahí, no sé, esclavizado. Rubén, yo te hago una pregunta, ¿cuándo me has visto a mí enfadado? Me enfado, me enfado, evidentemente que me enfado, pero ¿cuándo me has visto a mí enfadado? y más porro por todo esto. Fue el primero, fue el primero, como diría. No es la única cosa, ¿no? A ver, mira, Rubén, dice, pregunta para Luis, que el Madrid gané la Champions, para Luis, ¿eh? Hostia, generando. No, 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 me la vuelo ya. A ver, va. Me la vuelo ya y no quiero. Me la vuelo ya y no quiero. Luis, no ves el chat, ¿no tú? No, pero. Vale, va, a ver si la aciertas, a ver si la aciertas. No he visto la pregunta, pero tampoco tengo dudas. Dale. ¿Qué prefieres, que el Madrid gané la Champions o que la Algeciras suba segunda? Toma, tal cual. Va, respóndela. Pero como la Algeciras no va a subir, Luis, lo tiene fácil, como la Algeciras no va a subir. No, 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 ¿Qué prefiere? Venga, mojate, mojate. No, es que. No, no, te tienes que mojar. Quiero las dos, quiero las dos. Quiero las dos. por favor. A ver, ¿cuánto hace que no sube a segunda a la Algeciras? Desde 2004. Vale, pues mira. Qué mierda tú. Yo te diría aquí, Luis, para quedar bien con todo el mundo, que suba a la Algeciras, que hace más tiempo, que, 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 es que, que suba a la Algeciras y te sale, y te vas al directo, ¿no? No, podría decirlo, pero es que, que lo que dice Damián, es que, es que, es que esta Champions, está escrita para que la gane el Real Madrid. O sea, esta, esta Champions, está escrita para que la gane el Real Madrid. O sea, primero remontada épica contra el PSG, contra el Chelsea, contra el City, o sea, es que esta Champions. Y yo encima te he ido alimentando, te he ido alimentando, remontamos, remontamos. Esto es una locura. Pero es que, es que la Algeciras, es que, es que, es ahora, es ahora. Luis. Es una situación muy complicada. Mira, es, es como decir que quieres más a tu padre o a tu madre, pues yo que sé. Escúchame, Luis, estamos en, en horario prácticamente nocturno, ¿vale? No, no vamos a hablar aquí de, de cosas sexuales, ni nada por el estilo, ¿no? Pero, tú imagínate por un momento, escúchame, escúchame, coño, escúchame. Tú imagínate por un momento, ¿vale? O sea, el éxtasis que puedes llegar, Luis, ¿vale? O sea, de placer, si gana el Madrid a la Champions y si sube el Algeciras, las dos cosas. O sea, sería brutal, ¿no? Eso es, Didac, no, no queremos hablar aquí de temas sexuales, pero bueno, eso sería, eso sería, eso sería eyaculación precoz. Venga. Eso sería, horario nocturno, eso sería, como los spades de Twitter de Andrés Sonrubia. Nada más, nada más ocurrir, salta la bomba. O sea, no se, no se, no se dura nada. Ojo, no se aguanta. Ojo, ojo. Si se producen esas cosas. Que Alex, acaba de entrar nuestro, Víctor Nobuena. No se aguanta, dice, no se aguanta. Alex acaba de entrar en el chat y dice, bueno, dice Luis, mójate, pero no va por ahí. No, no te moques, no te moques. Dice que mi Eldense está a un partido de subir la primera ref. Te entiendo tu doble pensamiento, Capi. Sí, claro, es lo que decimos, ¿no? O sea, Alex, pues sería lo mismo, ¿no? Que gane el Madrid y que el Eldense suba. No puedo quedar un traidor delante de mi pueblo, ni tampoco puedo quedar como un traidor delante de... Hombre, a ver, Luis, yo prefiero quedar como un traidor delante de mi pueblo. Juego contra ellos, juego contra nosotros, pero da igual. A ver, pregunta para Víctor, decía Rubén. Mejor jugador que hayas visto en tu historia del fútbol. ¿El mejor que yo he visto? Es que es muy fácil. Eso te pregunta Rubén. Hombre, a ver, yo voy a decir Cristiano, pero si no tuviera que decir Cristiano, yo te decía Osil, sin dudarlo. Yo como he disfrutado con Osil, no he disfrutado con nadie. Me pilló además muy pequeño, 10, 12. Brutal. Bien, bien, sí, 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 sorprende, vaya, me sorprende, sí, sí, bien, bien, bien. El año ese de Osil con el 10. Mira, pregunta para Damián, deja el corazón y el orgullo, di sí o no, ficharías a Mbappé en 2025, pensando solo en términos futbolísticos, entiendo. Es que esto puede, jugó una mala pasada, eh. Dilo, Damián, no pasa nada, yo opino como tú. A ver, dejando de hablarlo a lo sentimental, claro que sí, porque creo que será el mejor del mundo, evidentemente. Eso es. Si no lo ya. Pregunta, pregunta para mí, a ver, esta no lo he, a ver, haber podido fichar a Mbappé este año o ganar el Mundial con España. Buah, claro, es que después de lo que acaba de pasar con Mbappé, pero bueno, dejándolo sentimental aparte, siempre lo he dicho, que no soy muy de selecciones, entonces, yo lo siento, pero hubiese preferido que estuviera Mbappé aquí, a no que gane el Mundial España. Yo cuando llegue al Mundial me pongo como un condenado con España, pero para mí está en Madrid por encima de la selección española. Para mí también. Me lo siento mucho, es que es así. Y yo, y los del Barça, y los del Atleti, y los del Zaragoza y todo. Lo que pasa es que cuando llegue al Mundial, claro, por eso. Ahí evidentemente, claro. No lo sé. Pero tú a todo el mundo le preguntas, la Champions o el Mundial, y te dice la Champions, siempre. Y cualquier jugador, salvo, bueno, salvo alguno que te va a decir mi selección, sobre todo los americanos, los Vini y el sí, te dicen la Champions y esto, pero también el Mundial, tal. Mira, dice Rafa en el chat, dice, espera, espera, he oído que tiene cláusula de salir en 2023, de Mbappé. No creo. Un año, no creo, ¿no? No, eso después, eso después. Y que esa cláusula es solo para el Madrid, dice. No, hombre, que no quiero yo. No lo queremos ya. Mira, no lo queremos. Lo del tema, solo una cosita, para el tema de fichajes. El tema está, ¿vale? En que, y lo contaba, lo contaba Andrés, Andrés Martínez, creo que, espera, espera, dice que el tal Gallardo lo ha dicho, el François Gallardo. Bueno, puede ser, puede ser que lo haya dicho François, no lo sé. François, por cierto, ha dicho que Dembélé, o sea, está en la órbita del Real Madrid, que está en la órbita del Real Madrid, lo ha dicho en Rondeando. a ver, ya no sé qué está diciendo. Lo de Haaland, eso, lo contaba Andrés, que al final parece que teníamos mucho más atado a Erling Haaland que a Kylian Mbappé, que con Haaland sí que había un precontrato, y que el Madrid podía ejecutarlo. Él lo ha dicho, y ha dicho que, bueno, que es posible que esto salga, de momento no ha salido, pero que esto salga, y lo veremos, y ahí es donde, bueno, yo pienso que sí que, que Florentino después de la final tendría que dar explicaciones, no por no fichar a Mbappé, pero si realmente tú tenías a Haaland atado, que solo era ejecutar el contrato, digámoslo así, o el precontrato que había, y lo has dejado porque confiabas en la palabra de Mbappé y al final no viene, pues bueno. Y veremos, el tal Gallardo lo ha dicho en un space de Twitter. Pues no lo sé, pero claro, François Gallardo es lo que decimos, es una persona de las únicas que decía que no iba a venir a Madrid, entonces, a ver, según François, lo que nos contó aquí en el canal, en Palco VIP, si no me equivoco, es que cuando él iba a París, se quedaba a dormir en la casa de, no sé si abogados de Mbappé, y los abogados también venían aquí a dormir en su casa. No, le ponía la manta a Mbappé, creo, para que durmiera bien, es lo que yo entendí en la entrevista, como que vaya a tener. Pero bueno, es como cuando Marca decía, Riveri fichado, y no le fichaba al Madrid, pero claro, si haces 70 portadas así, y el Madrid ficha uno, dicen, como adelantó Marca, ahora vas adelantado, ves y otro 69, te sale uno. lo voy a decir aquí, no sé si nos verá mucha gente o no, pero el tema de François Gallardo, ¿vale? Es verdad que ha habido, pues sí, mucha coña, ¿no? Con el tema François, pues bueno, evidentemente creo que también es, o sea, no quiero decir que hace su papel, ¿no? Hace su papel y te lo tienes que coger un poco con ese papel, ¿no? Pero yo todo esto que se comenta de que claro, es que tira muchas, no acierta ninguna, y alguna va a dar, yo sinceramente no lo sé, porque sí que es verdad que sí sabía quién era, pero tampoco lo he seguido mucho, ¿vale? Pero sí que es verdad que al menos yo hoy he puesto el tuit que lo reconocía, coño, que sí, que vino aquí el canal, también dijo que iba a venir Haaland, y no ha venido, por ejemplo, ¿vale? Evidentemente. O sea, no ha sido exactamente igual, pero sí que es verdad que dijo que Mbappé nunca iba a venir este año en el Real Madrid, y se ha cumplido, entonces, veremos. A ver, ¿por dónde íbamos? Damián, opinión, Luis, opinión un poco de esa final de Champions, ¿cómo lo ves? Bueno, veo una final en la que veo, veo evidentemente a un Liverpool que se juega muchísima más presión, el Madrid tiene el colchón de la Liga, que no sé hasta qué punto va a ser bueno, pero bueno, es un colchón que evidentemente tenemos, y el Liverpool juega con más presión, estuvieron ahí con la Premier y ahí con el City, el City que, bueno, mira, si algo aprendió, si algo se llevó del Bernabéu, pues bueno, creo que fue precisamente el competir hasta el final, nosotros nos llevamos la eliminatoria, pero creo que ellos aprendieron también, bueno, a marcarse remontadas, etcétera, ¿no? Lo hicieron bien contra el Aston Villa. Básicamente eso, sí, les enseñamos. Y luego la foto de Guardiola, perdona Luis, no sé si lo habéis visto con el puro, o sea, toda obra de arte tiene una copia barata. Sí, 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 exactamente. Por mucho, por mucho, por mucho dinero que tengan, el ejemplo y el modelo a seguir, siempre es el Real Madrid. Bueno, como iba diciendo, creo que el Madrid, bueno, tiene ese colchón ese de la Liga, que hasta cierto punto, no sé yo, hasta qué viene, puede venir, pero bueno, cuando llega el Real Madrid a una final de Champions, por muy mal que llegue, que no, que no, que no se da el caso, o por muy bien que haya estado el otro a lo largo de la temporada, etcétera, el Madrid cuando llegan a final de Champions siempre es el. No por nada ha llegado ya con estas 17 veces a la final y ha ganado 13 y ha perdido 3. La última Champions que perdió el Madrid precisamente fue contra el Liverpool en el año 80 y en París. Y en París, no, en París hay un poquillo de problema, polémica, dicen que no fue exactamente allí, pero bueno, tampoco, tampoco quiero meterme allí, pero evidentemente es el último equipo con el que el Madrid perdió una final de Champions, pero a la vez es el último equipo con el que el Madrid se proclamó campeón de Champions, así que bueno, esto de, bueno, de las supersticiones y eso, la verdad que tampoco, tampoco creo mucho. Lo que hay que hacer es jugar bien y ganar, ya está. Pero bueno, sí es cierto que el Liverpool es un equipo que físicamente están hechos unos toros, toros que corren muchísimo y que evidentemente, pues bueno, va a ser importante estar muy bien físicamente de cara a ese partido. Tiene muchísima pegada arriba, no podemos, me da miedo que salga un partido tipo la ida contra el City, porque ese partido defensivamente fue horrendo, fue el peor sin duda de la temporada defensivamente, y eso en una final de Champions, a partido único y más aún con los puñales arriba que tiene el Liverpool, es que, como diríamos en el examen de conducir, es falta, vamos, eliminatoria, directamente en el partido. Y bueno, sí que creo que el Madrid viene con más motivación, como digo, viene con más motivación, al fin y al cabo, pues bueno, con lo que ha ido cosechando, en la Champions a lo largo, bueno, de esto, primero el PSG, el Goal Chels, luego el City, y eso sumado a que evidentemente ha ganado la liga, pues bueno, te da un poquito más de ambición para ir a por la Champions, o a la B te relaja un poco más teniendo el colchón, insisto, yo espero que no, ¿no? Pero bueno, es la gran noche de muchos jugadores, jugadores como Militao, como Rodrigo, como Mnitzel, como Camavinga, que no saben todavía lo que es ganar la Champions, es su noche para proclamarse por primera vez campeones, y desde luego, vamos, estoy seguro que van a ser los que más valor le echen. Creo que tenemos opciones de ganar bastantes, la gente, pues bueno, no es novedad, ¿no? Dan por favorito al Liverpool, al igual que dieron por favorito al PSG, al igual que dieron por favorito al Chelsea, al igual que dieron por favorito al City. El Madrid, al fin y al cabo, pues bueno, es un club humilde, pequeñito, que tiene que aprender de los demás, ¿no? Es básicamente como estamos acostumbrados, ¿no? Evidentemente, el favorito es el Real Madrid, y no quiero agafar, pero yo creo que nos vamos a llevar la final, lo único que eso, va a ser un partido en el que vamos a tener que estar concentrados, con Jurgen Klopp, que vamos, si nos sorprendió Tuchel, cómo planteó el partido de vuelta en el Bernabéu, pues bueno, para mí, Klopp, que lo considero, al igual que Courtois, el mejor portero del mundo, con mucha diferencia, con respecto al segundo, considero a Klopp el mejor entrenador del mundo, con mucha diferencia, respecto al segundo, vamos a tener que estar muy atentos, porque como digo, Klopp va a plantear un partidazo tremendo, y evidentemente, las ganas, ¿no?, que le tiene el Liverpool al Madrid, especialmente Salah, vamos a tener que salir, pues eso, con la actitud de que esto es una final, que por supuesto que vamos a hacerlo, pero bueno, muy importante también gestionar los tiempos, controlar los tramos del partido, pienso que eso va a ser vital, y pues nada, como deseo, evidentemente eso, que podamos estar aquí en Tertulia, vamos, con botellas de champán, eso evidentemente será buena señal. Perfecto, perfecto, te has quedado a gusto, ¿no, Luis? Que lo digas, si considera que me he quedado, hombre, coño, no, porque lo digo, has soltado todo lo que quería soltar, ¿eh? Muy buena, sí. A ver, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Dice Rafa, a mí lo que más respeto me da, es que por estadística, lo normal sería perder, esperemos que no. Bueno, por estadística... La lógica con el Real Madrid, imagínate el Champions League. Sí, 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 no, no. Exactamente. La lógica con el Madrid, no funciona. Mbappé nunca al Madrid. Sí, sí, mucha gente que piensa, que piensa lo mismo. A ver, hemos repasado antes, Damián y Luis, con los compañeros, un poco las líneas del Madrid. En defensa, pues es lo que hemos dicho, ¿no? Parece que Carvajal, Mendy, seguro, Militao también, la duda es de Vitala, va a ver cómo, cómo llega tú, Damián, y has dicho en el chat de que, bueno, que si Álava estaba bien, tiene que jugar. No sé tú, Luis, cómo lo ves, el tema de David Álava, si meterías a Nacho, si meterías a Nacho, incluso decía la gente antes en el chat, por Mendy, en el lateral, o algún invento así. Bueno, evidentemente, sí, si Álava, si Álava está para jugar, debe jugar. y el tema, y el tema de, lo que pasa, claro, no sé cómo estará Álava, estamos a miércoles, jueves, viernes, todavía quedan dos días más de entrenamiento, así que bueno, veremos a ver cómo va avanzando Álava. Y respecto a Mendy, pues, totalmente, si no está para jugar, ¿qué? Oye, Nacho, del lateral y punto, es que eso, no, es que Mendy al 50%, ni al 50%, ni al 60%, ni al 85%, si no está al 100%, Nacho, es que no me cabe la menor duda, yo meto a Nacho del lateral izquierdo, si está Mendy al 100%, no, si no está al 100%, lo meto, vaya. Y bueno, Carvajal, como os estaba comentando antes, pues sí, yo lo, bueno, lo he criticado mucho a lo largo de esta temporada, que es un futbolista muy irregular, no solamente este año, lleva ya varias temporadas, un par de ellas, tres incluso, siendo bastante irregular, pero lo que, con muchas lesiones, en especial la temporada pasada, que llegó a jugar solamente 20 partidos, pero bueno, no se puede negar que, desde aquel partido de vuelta contra el Chelsea, que tuvimos que hacer esa modificación, y meterlo de central, Carvajal es otro, Carvajal es otro, no sé qué le ha pasado, a partir de ese partido, no sé si fue, la reconversión momentánea central, que le hizo cambiar el chip, tendremos que meter a Mariano de central, yo creo que, yo creo que es la primera vez en mucho tiempo, que no se lesiona en dos meses, tres meses, además partidos de, muy exigentes, y de alto rin, cuando prórrogas y todo, lo comentábamos siempre, le cambiaba por Lucas y viceversa, sí, sí, veremos, va a entrar seguramente, bueno, seguramente no, va a entrar, ahora lo estábamos comentando, el compañero Alex, para hacer el relevo a Víctor, por lo tanto, cuando entre Alex, hacemos el relevo, un aplauso y me voy, bueno, pasión al público y, al banco, dime, dime Luis, continúo, no, es que no sé, ah, pensaba que, no, no, no había terminado, solo una pregunta Luis, y ya digo, no hace falta que desvelemos el contenido, ¿has escuchado el audio que he mandado yo por el grupo, antes de empezar el directo, solo sí o no? No, vale, puede seguir, después te lo escuchas, vale, y, pues eso, que lleva, en este tramo final de temporada, está rindiendo muy bien, y que sí, yo creo que, si me lo dices hace un mes y medio o dos, te digo, saco a Lucas Vázquez, me lo dices ahora, después de aquel día contra el Chelsea, te digo, no, tiene que jugar Carvajal. Víctor, tú siempre me llamas jefe, ves que, que, que no me hacen ni puto caso, ¿no? Sí, sí, sí. Mando audios por el grupo, no los escuchan, Es el jefe de la historia. Bueno, chicos, estoy cansado ya. Espera, 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 pero, pon un poco la luz o algo, a ver si te se ve un poco, aquí, 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 Alexa, Alexa, da la luz. ¿Qué pasa, Luis? El que has dicho de intervenciones cortas, ¿no? Eso es. Ah, eso sí, lo he escuchado. Pues aún más grave, tío. Nos vemos. Nada, Víctor. Venga. A ver si hay que nos veremos. Saludos. Podemos tener 14. Ojo, Un saludo, tío. Un abrazo. Hasta luego, Víctor, grande. Luis, que no pasa nada. Yo, a ver, para la gente que nos esté viendo, para no tener aquí secretismos, simplemente comentaba a mis compañeros esto, ¿no? Intentar hacer un poco intervenciones cortas para que todo sea más dinámico y para que no haya esos speech, esos diálogos, esos monólogos de 4 o 5 minutos que creo, creo, desde mi ignorancia, que tanto para la gente, que incluso, como los compañeros a veces, que estamos esperando o que están esperando, pues, puede hacerse un poco largo. Por eso decía, era ese audio, era ese audio, sí, pero que vaya, que no pasa nada, que no pasa nada. Y más que eres el capitán, o sea, que el capitán siempre tiene... Por eso, como soy el capitán, debo dar ejemplo. Pues también es verdad. También es verdad. Así que asumo mi error. Ahí la da, ahí la da Luisito. No, totalmente. Asumo mi error y bueno, a partir de ahora, daré intervenciones más breves. Es lo que decía, o sea, no sé qué pensará la gente, pero lo que decía, no porque no sea interesante o a mí me aburra, ni mucho menos, porque yo intento pensar un poco en el mejor formato, en lo mejor para el canal y ya digo, creo que se puede hacer a veces un poco largo y que quizá es mejor cuatro intervenciones de un minuto que una de cuatro, creo. Pero vaya. Alex, nada. Muy buenas. Primero, sí, darte la bienvenida y ahora voy a aprovechar que estamos un poco más de gente y a ver si hay alguien que antes no estaba y no ha hecho la porra y aprovecharemos ahora que estáis los tres para hacer la porra. Primero, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Acabo de llegar hace un ratillo del curro, acabo de escenarios, estaba viendo en directo y he dicho, a ver si cuela, voy a preguntar y si cuela, pues me mete un ratillo y le damos un pequeño depredio ahí al final. Ahí que estamos. Se ha marcado un yo, ¿eh? Se ha marcado un yo, ¿eh? No, pero tú entraste sin preguntar. Pero entraste como Pedro por tu casa, ¿sabes? Bueno, chicos, ¿qué tal? Y después dices tú el directo también y todo, o sea, fue brutal. Bueno, vamos, el campo. Me ha cogido la idea pero he hecho de una mejor manera. Mira, ahora que te tengo, Alex, una pregunta, tú que haces la sección de más de la liga, antes lo comentaba, que veía no sé en qué sitio que hacían el mejor once de la liga y como centrales no recuerdo quién estaba, estaba Araujo y otro, pero no metían a Militao. ¿Para ti Militao es el mejor central de la liga o de lo que has visto? A ver, ¿qué meterías? El mejor central de la liga no, pero uno de los, yo creo que en el once inicial de la temporada sí que lo metería. Araujo sí que es verdad que yo no lo metería. No es porque sea del Barça, no tengo nada contra Araujo. Me parece muy, muy, muy bueno. Pero, por ejemplo, he visto mejor temporada de Pau Torres para mí, o de Cundé o de Diego Carlos, por ejemplo, de los del Sevilla. también me ha gustado mucho el central este del de la Real Sociedad, hay que no me sabrán el nombre, que es francés, de Norman. De Norman. El año del Norman también ha sido muy bueno, pero sí que es verdad que, hombre, a ver, lo metería en el once inicial de la temporada, lo metería, seguro. A Militao. pues queda dicho. Vamos, si os parece, con la, a ver, que me cojo la libretita con la porra, ¿vale? Del partido de la final. Hemos dicho resultado, ¿vale? Y me decís los goleadores del Madrid. Si hay alguien viendo el directo en el chat que quiera participar que no lo haya hecho, pues que participe. Alex, ¿qué resultado crees que van a quedar? ¿De 90 minutos o final, final? Final, final, o sea, sin contar penaltis, evidentemente, si se fuese a penaltis. 1-1, Valde Benzema. Karino. Por lo tanto, vamos a penaltis, ¿no? Damián. Yo iba a decir también que ganábamos en penaltis, pero creo que voy a cambiar. Te voy a decir 2-1, goles de Karim Benzema y Fede Valverde. Sí, ya, antes ha salido también un gol de Fede. Luis. Lo que quiero o lo que creo. Yo diría lo que creemos, Una porra, normalmente, si yo que sé, si se hace apostando dinero. No, 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 es que mira, lo que creo va un poco en relación con lo que quiere. Pues va, más fácil aún. Ya que estamos en la Champions de la remontada y evidentemente en Liverpool, no vamos a negar, es un equipado. 8-9, ¿no? No, 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 a ver, las locuras estas que vemos en TikTok ficticias, no. Voy a decir algo un poquillo más coherente. Creo que vamos a ir al descanso perdiendo 1-0. Vamos a ir al descanso perdiendo 1-0. En la segunda parte, cuando queden 10 minutos, vamos a empatar. Prórroga, 1-1. Y un paso a la prórroga, marcamos el 2-1 y la decimocuarta se viene para Cibeles. Por lo tanto, 2-1, también. ¿Goles? ¿Quién marca en el barrio? ¿Puedes repetir? ¿Se puede repetir? Porque como ha dicho Alex 2 Sí, 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 sí. Ah, bueno, pues, entonces, vale. Pues mira, mira, yo voy a decir extra, en el Liverpool, mira, nos tiene tantas ganas que creo que nos va a hacer un golito moçalá. Se va a empezar adelantando el Liverpool con un golito de Salah y... Ese no juega al final de lo que vi. Y no va a empatar. Cuando lo vea Casemiro le va a decir ¿Dónde va a dar? O fue de Valverde. O fue de Valverde. Salah va a ser Morata el sábado. Yo lo verás. Qué bueno, tío. ¿Quién marca del Madrid? Bueno, esperemos que no sea por una acción similar porque nos quedamos con uno menos. Y en el Madrid va a marcar Benzema. Como no, para redondear aún más, si cabe, su temporada y su futuro Balón de Oro. El gol del empate y el de la victoria, pues bueno, el hombre que creo que como diría Florentino es una bendición del cielo y que siempre marcan Champions. Rodrigol. Rodrigo y Karen. Estaba mirando de toda la gente que ha participado, de nosotros y de la gente del chat, ¿vale? si había alguien que no había dicho Karim Benzema. Mira, sí, aquí hay uno que dice dos de Vinicius y uno de Rodrigo, otro que dice Camavinga y Vinicius, otro que dice Rodrigo, Víctor de hecho, pero prácticamente todo el mundo ha dicho Karim. no sé si lo habéis visto, yo he dicho que van a quedar 3-1 con goles de Karim o Modric y Militao. De cabeza, que está bueno. De córner, sí. De cabeza. Mira, buenas noches a Madridís Mou. Ostras, es bueno este Nick, Madridís Mou, con lo de Mou de Mourinho, Madridís Mou. Buena, 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 gran, gran Nick, mucho mejor que el muerte a Mou, no sé si os acordáis de aquel Nick. Me acuerdo, Madredís Mou 18, la primera vez que participa en el chat, pues muchas gracias, a ver, voy a hacer aquí la comprobación, sí, sí, perfecto, perfecto, está haciendo aquí una comprobación, dice, cómo me alegro por Chosé, campeón de conference. Mourinho. Grande, grande, sí. Madridís Mou, Madridís Mou, qué bueno, te invito a participar en la porra, o sea, tienes que decir un resultado, si quieres, te apunto, y no hay sorteo de mil euros, como decían por aquí, ni nada por el estilo, o sea, hay nuestro reconocimiento y poco más. Por lo tanto, si quieres hacer la porra, cualquiera que quiera hacer la porra, que lo ponga en el chat, el resultado, y los goleadores del Madrid. A ver, a ver, a ver, mientras no haya nadie más que haga la porra, la hemos dicho todos, ¿no? ¿eh? Sí. Damián, Álex Luis, vale, yo ya había dicho la mía, perfecto. Vamos a ver, por cierto, digo resultados, mira, todos para el Madrid, aparte de algún empate que ha dicho Álex, ¿eh? 2-1, 3-1, 2-1, 3-1, 2-0, 1-0, 2-1, 2-1, 3-1, 1-1, 1-1, 2-1, 2-1, todo bastante ajustado. Nunca una diferencia mayor de dos goles, ¿eh? No hay ningún 3-0, ningún 4-1. Mira, yo creo que va a estar igualado. Tiene la pinta, sí, tiene la pinta. Madrid... A excepción, a excepción de la de 2017 contra la... Bola de la Atleti, que eso fue un baño increíble, o sea, no he visto un abuso, una final de Champions más que la que vi, que bueno, que la que fue la duodécima, sí, la que fuera duodécima, que es una final de Champions, con un equipazo que es el Liverpool, que ha quedado segundo en la mejor liga del mundo y que hasta la última jornada le ha estado peleando la Premier al City y que ha quedado un punto por debajo solo, ¿no? Sí, 90-89, si no me equivoco. ¿Qué se esperan? Que sea un partido de estos de pretemporada de Coser y Cantar, va a ser un partido muy, muy igualado, donde el más mínimo error va a marcar, creo yo, la diferencia. A ver, Madridismo dice 2-1. Dinos Madridismo, dinos los goles, nos faltan los goles, los goles, a ver, y dice, por cierto, buenas a todos, os escucharé de vez en cuando, desde Valencia, os saludo. Pues, dicho, un saludo para Valencia y estaba comprobando, estaba comprobando, no sé si Rafa aún está por aquí, que estaba en el chat participando, dale al botón seguir, dale al botón seguir, que es gratis, ahí yo comprobando aquí, pasando lista, pasando lista, que todo el mundo lo tenga y así cuando hagamos directo, cuando hagamos directo, pues, pues, te avisa, te avisa, en este caso, Twitch. Vale, tengo aquí, si me disculpas, vengo un minutito, ¿vale? Sí, sí, sin problema. Dicen en el chat, tenemos a Mo en la tertulia y canjean una imitación. Estamos fríos con Mourinho, ¿qué, qué, qué? Sí, sí, sí. Creo que lo sabe imitar, vida, por favor. Ya, pero qué quieran que diga, bueno, a ver, para madridismo, a ver, ¿qué podría decir? Es que, claro, es que no sigo la Roma ni nada, ¿qué le podríamos preguntar a Mourinho? ¿Algo del Madrid o...? Eh... ¿Cómo lo veis? No sé. ¿Dónde está ese...? Espera, ¿dónde está ese botón, dice? Rafa, de seguir. Vale, Te tiene, a ver, te tiene que salir, en teoría, claro, es que no sé si lo estás desde el móvil o desde el ordenador, pero te tiene que salir... Pero es el mismo, ¿no? Sí, un botón que ponga seguir. Un botón lila. Un botón lila que pones seguir. Va, a ver si lo encuentras y me salta aquí la notificación. A ver, mira, ya está, ya está, seguidor, nuevo seguidor, Rafa, CP1. Muchas gracias. Sí, sí, a ver si llegamos a esos 500 que tengo aquí el contador que pongo porcafucas. Vamos a llegar, yo creo, el día de la final de Champions, ya lo verás. Pues va, a ver, a ver. Ojalá, ojalá, ojalá. No era coña, dice. No, no, sí, me imagino que no era coña, que no lo encontrabas, no hay problema. A ver, dice, pregunta Damián a Mou. Bueno, pues bueno, o Damián o Alex. Me acabo de instalar Twitch. Bueno, eso. A ver, ¿qué le preguntaríamos a Mou? Pero algo del Madrid, tío, porque yo es que no sé nada de la Roma. Buenas, Mou. Enhorabuena por ese título de la Conference League. Le quería preguntar cómo ve a su, bueno, su querido Real Madrid de cara a esa final de Champions. ¿Cree que va a ser una final disputada contra el Liverpool? Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Damián. Muchas gracias. La verdad es que estoy muy, estoy muy contento de volver a ganar un título europeo, aunque no sea una Champions. Y para el Real Madrid, bueno, yo creo que tiene ADN Champions, que puede ganar otra Champions, y aunque no sea con José Mourinho, todo el ánimo para Ancelotti, para Karim Benzema, y nada, que yo creo que va a ganar la Champions. Brutal. Sí, pero no, no, ya digo, es que... En frío, sí, 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 no, es que no me da tiempo aquí a buscar cositas y a practicar, como Damián, que se chupa todas las ruedas de prensa. Por cierto, hoy está escuchando eso, a Karim, a Kroos, a Moritz, a Vinicius, a Vinicius. Yo he escuchado lo de Vinicius. Es muy grande, sí, sí, No, la de Vinicius es mucha tela. A ver, a ver, Rafa dice 4-0, pero tú, Rafa, no habías participado. A ver, que miro la lista. No, 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 has dicho antes 2-1 con goles de Karino y Valverde. No sé si quieres cambiar a 4-0, pero... Hostia, yo también juego, justo lo que he dicho yo, eh, Karino y Valverde. Sí, sí, correcto, correcto, sí, sí, es lo que ha dicho antes, en la primera hora. A ver, tema defensa, vale, dice Rafa, bueno, os tengo que dejar, nos vemos en el próximo, gran trabajo y muy interesante, enhorabuena. Pues nada, muchas gracias por los comentarios y gracias por estar aquí y eso, nos vemos en el siguiente, por cierto, por cierto, el siguiente va a ser, mañana lo vamos a hacer la promoción, que se la he pasado a Alex, porque él va a narrar el partido, mañana ya voy a poner en Twitter, en todos los sitios, la promoción, y va a ser, ah, vale, 4-0 la final del Milan-Barça, Milan-Barça, que ahora estoy perdido, que sí que ha habido otras goleadas, ah, vale, que decimos, refiriéndose a las goleadas, a las goleadas en finales, eso, eso, sí, sí, pues lo que decimos, vamos a estar el sábado, desde las 8 de la noche, o de la tarde, vamos a estar el sábado, una hora antes de la final, para hacer un poco de previa, y después ya con Alex a los mandos, en la narración, narrando el partido, y después seguramente también un ratito después, vamos a estar aquí bastantes horitas, mira, otra imitación, así, aquí hay puntos acumulados, imitaciones, pregunto a Modric, ¿cómo ve la final del sábado? Pues nada, eso, Luquita, ¿cómo ves la final del sábado? Bueno, buenas noches, claro, va a ser un partido difícil, porque Liverpool, sabemos rival que es, que tenemos enfrente, pero no va a regalar nada, mismo el año pasado, en Valdebebas, luego, ganamos bien, pero Champions 2018, por ejemplo, está difícil hasta el gol del empate, y luego entra Gareth, y hace un doblete, pero este Liverpool es diferente, es un gran equipo, y la afición está dando todo por nosotros, nos ha ayudado mucho, y vamos a dar todo, para traer la 14 aquí a Madrid, que es nuestro objetivo, y poner guindas de pastel, a la temporada, es brutal, es que tú me pones, solo audio, o sea, hacemos el podcast, solo audio, y digo, es que ha traído a Modric, de invitado, tío, la de Vinicius, me la he preparado, y la puedo invitar, luego siguiente, ojo, dale, sí, va, Luis o Alex, ¿qué le preguntaríais a Vini? ¿Qué tal Vini? Están comentando, bueno, están comentando, que quién es Mbappé, ¿no? Que ya que no ha querido venir, y esto, a seguir en el Real Madrid, ¿te consideras mejor, que Kylian Mbappé? Bueno, yo puedo decir, que estoy muy contento, contento por jugar, por el Real Madrid, lo mejor equipo del mundo, y contento, contento por, por mi primer hat-trick, en el BNB, y, y vamos, vamos, vamos a trabajar duro, va a perder, de nosotros, y, y estamos aquí, en el mejor del mundo, Real Madrid, más o menos. Grande, grande, no, no, sí, 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 muy bien. Lo de hat-trick, digo, tiene que decir lo de hat-trick. Lo de hat-trick y eso, eso, lo de hat-trick y cuestión moral. Dar las gracias a ElMaestro503, por el seguimiento, que nos acaba de hacer, y la primera cosa que dice por el chat, dice, Florentino nos vendió humo. Un poco sí, un poco sí. Yo, a ver, si me permites, Didac, dar mi pequeña opinión, sobre este tema, yo, sinceramente, porque yo aún no me he pronunciado, sobre esta cosa, sobre el tema Mbappé, Florentino y demás, yo soy el primer decepcionado, porque Mbappé no viene, yo siempre lo he dicho, y lo he dicho por el grupo, pienso que el principal problema no lo ha tenido ni Mbappé, y el principal problema lo ha tenido Florentino, el principal problema lo ha tenido la prensa. A mí, si nadie me dice que Mbappé tiene el contrato firmado, yo no me ilusiono. Claro. Si a mí, como ha dicho Damian antes, que lo estaba escuchando, me sacan 70 portadas, 40 portadas, sobre quien Mbappé, va a venir, si o si, llueva, trueno, relampague, yo, no me ilusiono. ¿Que lo ha podido filtrar Florentino a la prensa? Sí, vale, y también, hombre, por el tema de Pedrerol sí, porque cuando él se supone que dice que habla con el Madrid, no habla ni con Butragueño, ni con José Ángel Sánchez, habla con quien tiene que hablar, pero al fin y al cabo, yo, sinceramente, yo pienso que Florentino ha pecado de coger la palabra de una persona que ahora está hablando de que también es del Liverpool y también le gusta al Milan, venga, vale, a mí también, como ha dicho antes, yo soy del Elncet, aquí hay que ser equipo de mi pueblo, y también me gusta mucho el Liverpool, tengo camisetas y polos del Liverpool, pero no quiero que gane el Liverpool el sábado, por ejemplo, es que son cosas, sobre si puede ser que venga en 2025, si me preguntas a mi Didac, ojalá en 2025 Mbappé firme por el Real Madrid, búscame a alguien a día de hoy que sea mejor que Mbappé en su puesto, no compro Vinicius, para mí es distinto, Vinicius es distinto a Mbappé, Mbappé puede jugar en cualquiera de las tres posiciones de arriba, pero a ver, Vinicius no. La gente que dice que no es por el tema sentimental. Por la rabia, por la rabia, la rabia, a mí también me jode, pero a mí lo que me, no es que me jode a mí ya, lo que ves, es que me cansa, me cansa, sinceramente, ha dicho que no, dejen al chaval, ya está, él va a jugar en un equipo en el que tiene a jugadores que ya han pasado su momento de gloria, y que el único que puede hacer algo distinto a los demás es él, porque Neymar, aunque tenga 30 años, Neymar ya es una vieja gloria, Messi, igual, Ramos, otro que tal, ¿a quién puedo salvar del Paris Saint Germain? A Kraft y a él, los demás, y a Paredes, bueno, sí, o Berratti, se lo compro, prefiero a, Choumini. Incluso, yo te salvo Nuno Méndez también, que creo que lo han comprado o cedido este año, también me parece un lateral bastante bueno, pero ya está, quitando eso, la verdad que tampoco salvo yo a nadie más. Efectivamente. Mira, dice el maestro, en el chat dice, Florentino nos ilusionó, y la prensa, como el chiringuito, hizo más grande todo en las redes, eso es verdad, es lo que decimos, claro, y José Félix Díaz, sí, exacto, con las tortuguitas de los huevos, dice, sí, claro, es que tanto tortuga y al final, ¿para qué? Dice el maestro, ¿no creen que en dos años aparezca otro joven de 18 años como Mbappé? A ver, puede ser, claro, claro, por poder puede ser. ¿Yo? En el equipo mismo, en el equipo que tenemos. Claro, también puede ser. Hombre, si explota Rodrigo, y Rodrigo empieza a marcar 30 goles todos los años, pues... Bueno, o el propio Vini, que ya ha explotado y que marque más, ¿no? Pero yo lo he comentado con lo de Haaland, ¿no? Que decían esto, la cláusula esta de al cabo de dos años que venga al Madrid, ¿no? Y lo que decíamos, olvidémonos porque puede venir al Madrid, pero claro, es que en dos años es que quizás sale alguien también y con Mbappé, pues más de lo mismo, o yo que sé, o ojalá que no, ¿no? Pero que yo que sé, que tiene una lesión muy grave y nunca vuelve a ser el mismo. O es que pueden pasar mil cosas. Adeyemi pinta muy bien, creo que en dos agarra un nivel élite, dice el maestro. Yo no sé ni quién es Adeyemi, sinceramente. Karim Adeyemi. Yo sí. Básicamente, Dida, hombre, estoy de acuerdo con lo que ha dicho tú. El mejor ejemplo lo tenemos aquí. Hazard, que iba a ser, vamos, que iba a ser en la mañana y al final, mira, viene, se lesiona, lo lesionan luego después, se acabó la carrera, descansa en paz, la carrera de Eden Hazard. Yo creo que esta, yo creo que esta es su última oportunidad, sinceramente. Este año que entra, yo creo que es la última posibilidad de Hazard, de poder hacer algo bueno. Porque, yo sinceramente, a mí, yo a Hazard no le tengo rabia. Yo a Hazard le tengo pena. Muchísima pena. Porque sus últimos tres años han sido tres años en los que ha estado en el ostracismo de las lesiones. Y es un jugador que cuando llegó al Madrid no se haya lesionado prácticamente nunca. Y que en tres años le hayan venido todas las lesiones de su carrera, es una pena. Es una pena, porque cuando el Madrid no paga 140 o 120 millones de euros por un tío que le quedaba un año de contrato en el Chelsea, que, o sea, mucha gente se lo olvida. Que a Hazard le quedaba un año de contrato cuando lo fichó el Madrid y pagó 120, incluso se habló de hasta 160 millones de euros. Claro que sí, Alex. Mira, yo te lo compro el tema este de las lesiones, pero también tienes que decir que Hazard también ha habido tramos en los que su profesor y su profesionalismo y su comportamiento no ha sido el mejor. Ahí te lo compro, ahí te lo compro también. Yo lo que dijo Didac un día, vamos, compraba su opinión por completo, es un futbolista con el que yo no me ilusiono, no espero absolutamente nada de él, que recupera una versión óptima y pueda aportar, pues oye, bienvenido sea. Ahora, que yo ilusión por Hazard, no, me he enterado que se ha operado, que eso es lo que tendría que haber hecho desde un primer momento, tanto tratamiento conservador, o sea, tratamiento conservador para mí, para ti, que somos personas, bueno, que si hacemos deporte lo hacemos ya sea para nuestro ocio o para mantenernos un poco bien de salud. Esta gente que lleva en el deporte y la competición al máximo, esto de tratamiento conservador no sirve. Vaya, pienso yo. Sí, sí, ya veremos, no sé. Claro, pero la placa esa la tiene desde cuando yo creo que jugaba en el Chelsea, o sea, no es de cuando tiene la lesión aquí, eh. No, no, La placa esa es de cuando estaba en el Chelsea, lo que pasa que le ha traído muchos problemas a lo largo de su carrera y aparte de que se le ha irritado la placa mínimamente, se la han tenido que retirar porque no aguantaba el dolor, el dolor, si no, la placa sigue ahí, si no, es por el dolor. Bueno, veremos, sí, el mismo ha colgado algo, ¿no? Sí, creo que sí. Pelé llegó a decir un día que cuando un futbolista de élite, llamemos Cristiano, Messi, Hazard, de élite, pasa, si no, no se cuida, a partir de los 30, a partir de los 30 siempre va a jugar con dolor, siempre. juegue, no juegue, descanse, no descanse, partidillo siempre va a tener dolor. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo a partir de los 30 ya te tienes que empezar a cuidar un poquito y en eso estoy contigo, Luis, en eso no te quito la razón. ¿Cuántos años tienes, Alex? Yo 28, bueno, 27, el 6 de junio hago 28. O sea que aquí soy el único que tengo que quizá ya estoy con dolor, ¿no? Porque he pasado los 30. ¿Te levantas con dolor, Didac? No, por la noche sí un poco, pero me lo estoy mirando, de verdad, de verdad, un poquito, pero fuera coñas. No, no, me he cuidado bastante, bastante siempre, siempre he hecho deporte, bastante sano, en comida y todo. Ha sido Arby, además, estás hecho un chaval, hombre. Sí, 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 bueno. ¿Qué dices, Damián? Eras Arby, ¿no? No eras Arby tú. ¿Qué era qué? Arby, pero no dijiste una vez Arby. ¿Pero qué has dicho? Arby. Arby, claro. Pero nunca había escuchado este diminutivo de Arby. Arby, no, no, de verdad, al menos aquí nunca lo he escuchado. Arby. No, sí, Arby, claro, la parte, por ejemplo, la guancarta que se puso en el Bernabé de Arby, no pides el final que si tú se nos va. Pues... No sé si pone Arby o Arbitro, pero lo recuerdo. Sí, sí, no, pero sí, era Arbitro y mira, te voy a contar una pequeña anécdota, mira, que nunca lo he contado y esto es verdad, es verídico, true story, como diría Barney en cómo conocía a vuestra madre. Cuando también entrenaba baloncesto, ¿vale? Y había una época que yo era muy fan de José Mourinho y en mi carpeta de baloncesto donde tenía, bueno, pues no me acuerdo qué tenía, supongo que algo de las lecciones o cualquier cosa que tenía, ¿no? Tenía una, ¿cómo se llama? Una postal con la foto de José Mourinho. Yo las colecciono, imagínate. ¿Dime? No, que yo las colecciono, las del Madrid, por ejemplo, de pequeño guardia. Sí, sí. Ya estamos a la fluida, otra vez se me ha quedado pillado esto, tío. Bueno, sale y vuelve a entrar, si no, Luis, prueba a ver. A ver si, a ver si, si te funciona. Mira. Os sorprendería el deporte que está practicando durante... Espera, 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 no nos lo digas, ¿eh? 12-13 años. ¿Pero aún sigues? No, ahora yo llevo... Casi. Llevo... Cricket, dices casi. 27, no, 27 lo dejé a los, a los 22. Sí, a los 22 lo dejé, desde los 8 años, ¿eh? Profesional. Profesional. Sí. Hostias, esta, no la sabemos, ¿no? No la has contado nunca. No. Yo no la sé. A ver, espera, espera, pero no nos da un poquito de... A ver, en el chat, a ver si hay alguna propuesta, alguna pista, pero que no quede claro del todo, pero alguna pista. Para mí, después de haberme pegado 14 años jugándolo, para mí ha sido, es el deporte más físico que hay en equipo. ¿Físico en equipo? ¿El fútbol americano? No. No. El rugby. No, 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 no. ¿El más físico en equipo? Waterpolo, dicen. ¿El hockey? No. Ajedrez. Nos tiramos aquí los... A ver, espera. para acotar un poco el tema, ¿se juega con balón? Es lo que quería preguntar, vale, con balón. ¿Vale? No, handball, ¿no? ¿Balón mano? Balón mano. Sí, sí que lo dijiste, sí, balón mano. Sí, creo que sí. Sí. 14, sí, 14 años, desde los 8 hasta los 22, sí, 14 años. Voleibol. ¿Qué dicen? Bien, 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 pues sí, balón mano. Sí, es verdad que es bastante, bastante físico, sí, 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 está claro. A ver, decía Broly en el chat, con esa foto ganadora de, de, de segundo padrino, Don Carleto Ancelotti, me viene a la cabeza la canción de Lenny Kravitz, Fly Away. No sé quién, o sea, sé quién es Lenny Kravitz, pero no sé cuál es la canción. Como el sábado, que vamos a, a volar alto, a por la 14, y, I want to win, I want to win the, la 14, Real Madrid wanna fly, bueno, está aquí cantando. Estoy cantándola. Grande, 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 Broly. Yo, yo tengo que decir que, yo estoy muy, tengo muchísimas ganas del partido del sábado, porque pienso que, que, eh, el Liverpool es un equipo que es muy parecido al Real Madrid. Un equipo, muy físico, un equipo, muy rápido, al, a la contra, que te crea, en dos pases, te ha superado dos líneas perfectamente, si tiene que salir rápido, y, yo, sinceramente, lo veo demasiado, lo veo demasiado igualado. Mirando a los rivales que nos hemos enfrentado, en esta Champions, yo creo que el Liverpool va a ser el, el rival, más parecido al Real Madrid, y por eso yo creo que va a ser un poquito, el más complicado de ganar. Saliéndonos un poco de, de fútbol, porque, bueno, estamos acabando, y a, también para darle un poco, también, evidentemente, de, de protagonismo al tema del chat, ¿no? Primero, dar las buenas noches a el VAR, revisión de faltas, dice, hola, cuánto tiempo de no pasarme por acá, me acuerdo, me acuerdo que sí que a veces te pasabas, con Cafucas de titular ganamos seguramente, pues no va a ser Cafucas titular, yo creo. No, 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 no. Dice, a Pablo le da un nictus. Sí, decía Broly, dice, yo he hecho, más y centra. ¿Cómo? Y más y centra. Sí, sí, las centra. Dice, yo he hecho boxeo, MMA y full contact, vale, todo, y puedo asegurar que más físico que eso no hay nada, evidentemente también son deportes físicos o de contacto, sí, 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 sí. Cuando yo digo he hecho físicos, digo físicos en equipo. Ya, sí, sí, lo has dicho, sí, sí, es verdad. Me dicen que cuente una anécdota arbitral, pues no se me viene ninguna a la cabeza, así de anécdota. A ver, lo que sí que puedo decir, vale, en baloncesto, a ver, también sé que Damián lo sigue, no sé si tú Alex o Luis seguís un poco el baloncesto, hay lo que es la falta técnica, ¿no? Que sería como, yo qué sé, como enseñar una amarilla por protestar, ¿no? Sí, 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 lo sé, lo sé. Y tengo que decir, ¿no? Que era un árbitro bastante, como se diría en fútbol, tarjetero, pues, el tema técnica... Hernández Hernández de la vida. Sí, 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 creo que, sí, bastantes técnicas metía, incluso creo que llegué a expulsar a uno, seguro, a un entrenador, sí, 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 pero claro, esto era con... te imponías en el campo, ¿eh, Didac? Sí, yo, hostia, es que no sé, con 15, 16, 17 años quizá, y claro, incluso muchas veces, como creo que algún año subí de categoría y tal, pitaba gente más grande que yo, entonces imagínate, más grande de tamaño, de edad, y... Sí, de todo. Sí, 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 a ver, dice, ¿cómo que no? Cafucas es más rápido que Luis Díaz, bueno, ahí, mira, deporte más completo según la NASA, eso es verdad, porque además lo practico, bueno, últimamente no mucho, tenis de mesa, hostia, el ping pong, a mí me encanta el ping pong, tenis de mesa, tenis de mesa, mucha concentración también, ¿eh? ¿decías Luis? Para mí más completo que la natación no hay nada, sí, también, natación también dicen que es muy completo, sí, te lo involucra todo, y aparte, yo solía hacer natación, siento que los últimos años, bueno, por tema de estudios y eso, y más ahora con el canal encima se me complica mucho, pero yo he hecho desde chico natación, de hecho no sé si alguno, no sé si lo he dicho aquí, pero soy socorrista, y bueno, practico natación, creo que no lo había dicho nunca, pero mira, ya ha suelto aquí la exclusiva, y bueno, yo que tengo problemas aquí, espalda y tal, de cifo y tal, pues bueno, siempre me conviene, y siempre me han dicho los médicos, que la natación es súper importante, espera, 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 porque acabas de dejar una bomba, y no, no nos puedo marcar, sin preguntar, a ver, ¿alguna anécdota de socorrista? ¿Te se ha ahogado alguien? ¿Por qué desgraciada? No, porque desgraciadamente todavía no he podido trabajar, me saqué el título a finales de 2019, luego en 2020 ya entró el COVID, las piscinas no abren, ERTE, bueno, he echado, he echado para trabajar este verano, si alguien, si alguien quiere contar con mi servicio, no, no, socorrista León, socorrista León no, por Dios, te lo pido, aún, aún hay uno mejor, o sea, siguiendo un poco la línea de la que se avecina, no sé si os acordáis, un capítulo de aquí no hay quien viva, que Belén se metía de socorrista, y no sabía, tú sí Alex, y no sabía nadar, no sabía nadar, yo no, tío, claro, estoy muy bien, sí, de aquí no hay quien viva, es muy grande, sí, sí, de aquí no hay quien viva, a ver, preguntan, hoy, aquí se puede preguntar de todo, hoy quien gana, Miami Head, o Celtics, es que yo no sigo la NBA, la NBA sí que no sigo, sinceramente, la NBA no, no sigo, no, no, pero te diría Celtics, no sé, parece que, mis amigos suben muchas historias de la NBA y demás, están todo el rato con Celtics, 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 no está Damiel, básicamente, yo lo que entiendo de NBA es básicamente amigos míos que la ven también, yo, yo sé que los mejores son los Lakers y los Warriors, y ahí, ya está, y ahí me quedo, yo, para mí, Don't Sitch, es lo único que, y Anteto, Anteto Compo también, tiene cositas, y Lebron, y Lebron, y James, y Michael Jordan, ya está, Stephen Curry, y ahí, me quedo yo, vaya, Michael Jordan por el último baile, de Netflix, muchísima gente, vamos, Jordan, buf, dicen en el chat, Tito, el socorrista, sí, sí, es una faceta que no, que no conocíamos, que no conocíamos, sí, sí, cierto, a ver, son las 12 de la noche, hora española, la verdad es que al final se nos ha ido un poco el tema, no sé si para cerrar un poquito el programa, habíamos hablado de la defensa, nos faltaba un poco la media y la delantera, así brevemente, y nosotros hablando de aquí del título de Luis, te socorrido, así, como digo, brevemente para cerrar, Valverde no es nadie, Valverde no es nadie, el tantito que socorrido, antes, todos estábamos de acuerdo en que CMK, más Valverde, más Vinicius, más Karim Benzema, y después entran Camavinga y Rodrigo, es que menuda, menuda pregunta, la mejor pregunta, la ponen en el final, chicos, ¿qué opinan del caso Bale? ¿dónde va a acabar? No sé, lo del tema Bale, lo del tema Bale, o sea, es lo que ha dicho, si no se clasifica por el Mundial, se retira, si se clasifica, va a buscar equipo, y ha sido ofrecido, no sé dónde lo he escuchado, al Atlético de Madrid, ¿verdad? En tiempo, en el partidazo de Cope, lo dijeron. A ver, sí, claro, porque tiene la casa y el campo de golf aquí en Madrid, supongo, que lo entiendo, que yo seguramente haría lo mismo, pero claro, el Cholo, le habrán dicho, ¿quieres a este tío? Pero es que, no han apuntado, no han apuntado verdaderamente, a los equipos de Madrid, que se lo pueden tener, no han preguntado al Rayo, no han preguntado al Getafe, pregunten, Rayo Getafe, si al fin y al cabo va a ser titular, sí o sí, no, no, pero que, sinceramente, no lo digo por mal de Bale, sinceramente, ¿quién va a decir que no? Dice el maestro, que dudo que se retire, porque lo veo muy bien físicamente, no iría al Cardiff, bueno, no lo sé, pero es que lo ha dicho su representante, Barnett lo ha dicho, que puede ser que se retire, pero claro, vete a saber, no sé si iría al Cardiff o no al Cardiff, es que depende, a ver, un tío como él, que evidentemente para él el fútbol no es una prioridad, y es respetable, ¿no? O sea, si acabo su contrato con el Madrid y no tiene Mundial, si está bien aquí en Madrid, pues yo no creo que se vaya, pero vaya, yo qué sé, sinceramente me da igual. Lo que decíamos, medio campo y delantera, un poco esto, por aquí los tiros. Yo creo que sí. No hay duda. Preguntaban también, hace mucho rato en el chat, que creo que no lo hemos comentado, si vemos opciones, en este caso vosotros, si veis opciones de que tenga minutos tanto Hazard como el propio Bale, preguntaban antes. Bale no creo, Hazard puede ser, Hazard puede ser. yo creo que el cambio, es que tengo muchas dudas por el once inicial, porque no sé lo que va a hacer con Valverde y Rodrigo, yo sinceramente pienso que Valverde va a jugar titular, y que Rodrigo saldrá en la segunda parte, como está haciendo hasta ahora, pero yo el cambio, si me pone ese encima de la mesa, antes que Hazard seco a Rodrigo. Rodrigo viene con mejor confianza, con más gol. Tener minutos, tener minutos, puede ser, puede ser. antes que Bale, yo creo que sí. Pues yo veo antes a Bale que Hazard, o sea, un poco en contexto de partido, creo que Bale te puede aportar lo que decíamos, ese remate, ese remate, o sea, de cara a gol, de chilena, cabeza, sí, incluso chilena, veremos, pero, pero antes que todos estos, o sea, yo creo Mariano, y fuera coñas, o sea, y lo decía antes, yo creo que si estás al final, necesitas un gol y tal, o sea, la principal opción, evidentemente, y ha entrado Rodrigo, en el campo, etcétera, pues, para arrematar, sí, yo creo que puede meter. O para pegar puñetazos, no, bueno, sí, puede ser. ¿Cómo lo ves tú, Luis? Mariano, no te convence. A mí no me gusta Mariano. No, no, a mí tampoco. A esa de mi opinión, yo saco antes a Jovic, que a Mariano. No, a mí Mariano es que no me gusta. Y Jovic, y Jovic, bueno, siempre he dicho lo mismo. Tiene gol, porque cuando, si lo fichamos, de Lintracht por 60 millones de euros, no fue para tirar el dinero, lo que pasa es que, bueno, no ha terminado de encajar bien aquí. Ha coincidido también, bueno, con, ¿cómo decirlo? con la explosión ya de Karim Benzema, consagrándose como el líder indiscutible de este proyecto, creo que se han dado también una serie de factores para que Luka Jovic no fuese, no demostrase el por qué el Real Madrid en su día pagó 60 millones por él. Pero vaya, que lo sacaba antes que a Mariano, vamos, sin dudarlo. Mira, decían en el chat que vaya al Algeciras, Bale, ¿lo querrías en tu Algeciras, a Gareth Bale? Bueno, sí, sería titularismo indiscutible. Sería titularismo indiscutible a Algeciras. También preguntan si creemos que uno de los principales factores para hacer una gran temporada sea Pintus. Evidentemente, algo tendrá que ver Pintus. Un rey, por supuestísimo. Está muy claro. También dicen, creo que metería antes a Asensio. Es que yo ni me acordaba de Asensio, imagínate. Hombre, evidentemente, considero que Asensio está, o sea, poniéndonos en el contexto, perdiendo 1-0, hay que marcar gol, mi orden sería, primero, Rodrigo, después Asensio, después Hazard, después Jovic, después Mariano, y Bale. O sea, te pongo, a ver, a ver, a ver, a ver, te pongo a Bale, te pongo a Bale en última posición, viendo evidentemente el futbolista que es ya, Gareth Bale. Es que claro, es que Bale con espacios abiertos, buen golpeo, chicos, que eso era Bale antes, es que parece que no vemos la realidad de Gareth Bale a 26 de mayo ya de 2022. Que es un futbolista que realmente ha acabado, ha acabado. Acabado. Mira, decían que creo que metería antes Asensio, o pasaría Fede de extremo antes de sacar a Bale o Hazard. Bueno, Fede de extremo seguramente vaya a jugar ya prácticamente... Pues yo voy a tirar una piedra. ¿Cómo? Yo voy a tirar una piedra. Te voy a decir una cosa. Poniéndonos en la situación, 1-0, y el único, y estaremos todos de acuerdo, el único que puede poner buenos balones, no de córner, sino de centros, en juego, al área, puede ser Carvajal, el único, porque Mendy no lo pondría, pondría, por altura, pondría a la tasa. Si estuviese, si estuviese en el banquillo, ojo. Pero esta opción, Alex, no va a estar la tasa. Por altura. Descartadísima. No va a entrar en la convocatoria. Así que... Yo creo que tampoco, pero si estuviese, antes que a Mariano y a Jovic, yo pondría la tasa. Esperemos que no necesitemos de la tasa para ganar a Liverpool, porque entonces eso se indica que las cosas van mal. Mira, dicen también, vieron la pelea de Mariano y Mendy, sí, lo hemos comentado antes, la Roma de Mou, campeón de la Conference League, eso también lo hemos comentado. Sí, en dado caso, si andando, bueno, si se llega a penales, voy a resumir. ¿Quiénes serían los cinco tiradores que vosotros ponéis y por qué Cafucas primero? Dale. Sí. Lucas Vázquez, para mí, Lucas, para mí. Espera, espera, espera. El VAR Revisión de Faltas, que es el nick de esta persona, que es verdad que hacía tiempo que no entraba, yo recuerdo que es de la época que hablábamos cada directo de Cafucas, por eso tanto lo de Cafucas. Va, Damián, tus cinco lanzadores. Lucas Vázquez, si está en el campo, evidentemente, para mí el primero. Por lo de Milán y por todo, fuera coñas, yo creo que incluso lanzan bien los penaltis. Segundo lugar, Luka Modric, para mí. Tercer lugar, Fede Valverde. ¿Estará Modric hasta el final? Ya verás como sí. Yo creo que sí. Modric, prórroga y penalti si hay, tira uno seguro. Fede? Fede Valverde el tercero, el cuarto, Vinicius, y el quinto, Benzema. Yo dudo que estén quizá todos, Modric, Modric, Benzema, hasta el final. No sé, no sé, puede ser, puede ser. Yo diría eso. Alex, Luis, ¿os atrevéis a poner cinco lanzadores? Sí, yo sí. Yo, para mí, el primero sería Luka Modric, el segundo sería, Karin, Karin Benzema, el tercero sería, Mira, perdona Alex, nos acaban de entrar 71 personas, de meritocracia blanca, o sea, que muchas gracias a meritocracia, Álvaro, a Andrés Martínez, o sea, a todos los compañeros de meritocracia, muchísimas gracias por ese pedazo de raid, y decías los lanzadores, Alex, perdona. Sí, bueno, voy a cambiar el segundo, Modric primero, Casemiro segundo, el tercero, David Alaba, el cuarto, podría poner, perfectamente, podría poner a Fede Valverde, y el quinto, Benzema. El último, yo creo que se lo daría Benzema. Antes de ti Luis, dar las buenas noches, evidentemente, a toda la gente que ha entrado, Coyotitos, Pá, dice, saludos, cracks, Ana y Gutiola, Israúl, a la Madrid, señor Danisan, buenas, ojo, dice el maestro, ojo, que creo que en tanda de penaltis, estaría muy parejo, puede ser, puede ser ahí, bueno, Courtois es un buen, el otro día, comentábamos, ¿no?, lo del tema de Andri Lunin, con la estadística que sacaba Charlie, que tenía mejor estadística que Thibaut Courtois, vosotros meteríais si le queda un cambio al Lunin, ¿qué pico sería? No, no, pero que pico sería, o sea, mira, si combinamos lo que he dicho yo, de matar, ya sería la Champions, bueno, 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 si se dan los factores de que se hace otra remontada, y que marque Vallejo el último, no, eso ya sería como el sexo de los ángeles, ¿qué queréis? ¿qué queréis? ¿que me dé un ataque al corazón, mientras estoy con Didac en directo narrando el partido? Eso es, eso es, ahí vamos a estar, ahí vamos a estar narrando. Y aparte, aparte de Didac, comentar que, por ejemplo, el Liverpool viene de ganar en penaltis al Chelsea, o sea, hay que tener eso en cuenta, y también un factor importante, que ellos van a estar subiditos, no subiditos, pero sí que han crecido, sí, con confianza, pienso yo, ¿eh? Sí, en este caso, sí, y más rodados en tema penaltis. Luis, ¿tus cinco lanzadores? Si me permites, voy a dar mis cinco lanzadores, y voy a desprender, más que nada, porque hoy, hoy he dormido cinco horas, me va a sonar el despertador, a las siete, así que, necesito rendir, que si no estoy dando, hoste, a lo largo de la mañana. Mira, os va a sorprender, pero yo al primer lanzador, esto evidentemente contando de que estén todos en el campo, no sabemos los que, no sabemos los futbolistas que van a estar en el campo, pueden pasar infinitas cosas, en fin, yo el primero metería a Rodrigo, porque es un futbolista que me ha demostrado que tiene madurez, mucha más que Vinicius en esta clase de partidos, de hecho, os lo digo desde ya, para mí, Vinicius lo sacaría fuera, de esos primeros cinco, metería a Rodrigo de primero, como digo, se le ve un chaval más maduro que Vinicius. Marcó un golazo al Atlético, en 2020, de penalti. A Rodrigo lo meto, a Rodrigo lo meto, lo meto, como primero, y además creo que es un tío que tampoco le pesa, tampoco le pesa ni la camiseta, ni intervenciones breves. Venga, en segundo meto a Lava. ¿Estás pensando tres minutos para un lanzador? No, no, he estado un minuto, un minuto. Qué broma. Rodrigo primero, a Lava segundo, como ha dicho Alex, me parece segundo a Lava, tercero metería a Luka Modric, exactamente, tercero metería a Luka Modric, cuarto, cuarto pues, cuarto pues metería, Lucas Vázquez, si está en el campo, si no Carvajal, si no Carvajal, a uno de esos dos me tiran el cuarto, y evidentemente estoy con Alex de que el último, de que el último penalti tiene que ser para Benzema. Nada, puede pasar como en la Supercopa, ¿os acordáis que al final el cuarto penalti del Madrid fue el decisivo, debido al palo que dio el Atleti en el primer penalti, y que luego Courtois también paró, luego también paró otro, al final el Madrid solamente tuvo que lanzar cuarto, y bueno, se intercambió Sergio Ramos el orden, pues evidentemente, ya sea el cuarto o el quinto, hombre, es que entre que lo tire Mariano, o que lo tire Sergio Ramos, pues que Benzema no estaba en el partido, pero que sí, a lo que yo me quiero referir, que el último penalti, evidentemente, tiene que ser para Karim Benzema, así que repasando mis cinco lanzadores, coincidiendo con que estuvieran en el campo, serían Rodrigo el primero, Álava el segundo, Modric el tercero, Carvajal, Lucas Vázquez, me da lo mismo, uno de esos dos, el cuarto, y el quinto puede ser, Benzema. Muy bien, pues nada, te despides, ¿no Luis? Decías que a dormir un poco, descansar. Sí, me despido. Pues nada, gracias como siempre. Un saludo, a Vidal, a Damián, a todos los que han estado antes, Oscar también, pues nada, saludarles, y pues nada, muchísimas gracias por darme la oportunidad, por estar aquí, te lo digo siempre, y pues nada, nos veremos ya el día 28, que espero que me veáis aquí, pegando botes y gritos, porque eso, evidentemente, será buena señal. Venga. Pues nada, venga, un abrazo Luis. Saludos Luis. Adiós. Adiós. Mira, dice, hijo de Obif, pues en el chat, dice, yo no dejaba los mejores para el final, por si no llegamos al quinto. Bueno, también es lo que decimos, se puede intercambiar. Sí, quiero aprovechar, ahora que somos más de 50 personas en directo, aprovechar para ver, sí, mira, nuevo seguimiento de Isra Raúl 7, muchas gracias. Precisamente, estamos, eso, en los seguimientos, estamos a 478, nos quedan 22 por esos 500, a ver si por Cafucas, como pongo aquí, por Cafucas, llegamos a esos 500, aprovechamos ahora que somos más gente, y también, si todos los que estáis aquí ahora en directo, queréis dejar vuestra porra, antes nosotros la hemos hecho, la gente que estaba en el chat también, yo tengo aquí una lista, me la voy apuntando, ¿vale? Y se trata de decir el resultado, ¿vale? Sin contar penalti, resultado de 90 minutos, o 90 minutos más prórroga, y los goleadores del Madrid, ¿vale? A ver si alguien lo acierta, acierta exactamente, exactamente, exactamente todo. Decía también el maestro, ¿ustedes ven esta final resuelta antes de los 90? ¿Cómo lo veis? ¿Se va a alargar esto, o va a acabar en 90 minutos? Yo tengo mis dudas, o sea, yo en el regate dije una cosa, y aquí he dicho que ganamos 1-2-1, sinceramente creo que va a estar disputada, pero creo que físicamente el Madrid está mejor, es que yo creo que el Liverpool, aunque sean toros físicamente, llega muy mermado, llega con jugadores, por ejemplo, Diego Alcántara parece que no va a jugar esa final, Fabinho ha entrenado hoy, pero también llegará entre algodones, no sé, yo veo al Madrid físicamente, que tiene ahí un punto a favor, y por eso creo que el Madrid lo puede resolver antes de los 120, pero vaya, yo creo que en los 90 minutos, va a estar muy, muy igualada la cosa, sin duda. Yo sinceramente, por mi corazoncito, quiero que se termine los 90 minutos, sea para bueno o para malo, sinceramente, pero también coincido con Damián, pienso que el Liverpool viene más mermado, tiene jugadores importantes mermados, nosotros a lo mejor, el único que sí que puede ser que no venga con ritmo de partido, aunque hubiese sido contra el Betis y tal, puede ser Alaba, pero, por todo lo demás, el equipo viene, viene bien y sano físicamente. Pero es que, no sé si coincidirás conmigo, Ale, yo creo que lo de que Alaba no juega contra el Betis, no porque, Ancelotti lo vea precipitado, yo creo que, por miedo, claro, ¿para qué vamos a arriesgar si está al 100%, mejor que lo puede? No porque no vaya a llegar, porque estaba recuperado ya. Efectivamente, yo pienso igual, pienso igual, yo pienso que fue para cero riesgos, así que, al fin y al cabo, donde sí que veo que a lo mejor, viene, un poquito, más el Liverpool, es en ese, eh, tono, de competición, me explico, el Liverpool hasta el sábado, hasta el domingo pasado, tenía que estar al 180% para intentar ganar la Premier, el Madrid lleva al 90% desde que ganó la liga contra el, espérate, contra el español, son cuatro partidos, al final, es claro, esa tensión competitiva, al final, quieras conocer, claro, por eso, en partidos donde ya no te juegas nada, tenían que meter a los titulares, efectivamente, y con esto, yo, también me despido, aunque he sido el último en entrar, pero, por esto me despido, eh, he oído hoy, y que no quiero que pase de, de, de rositas, hay jugadores, en el Madrid, que si ganan el sábado, hay jugadores que ganarían, cinco Champions en el Madrid, cinco Copas de Europa, la quinta, si la ganamos, siempre poniéndonos, en el que la ganamos, la quinta en nueve años, la han preguntado, un periodista de, la caverna, azulgrana, vale, no, no, de la caverna, quiero decir, pues, sport, mundo deportivo, rack, uno, y toda esa gente, eh, que, que si no, veía como eso, como, como hegemonía, y dice que para él, el Madrid de ahora, de las cinco Champions en nueve años, no sería una hegemonía, porque no se puede comparar, con, el Brasil de los, la Holanda de los 70, el Brasil de los 60, el Ajax de los 90, el Barça de Pep Guardiola, que no se puede comparar, cuando, cuando, ellos llevan, desde 2015, haciendo el ridículo en Europa, y este año, más que nunca, el Madrid, se ha cargado, a los mejores, equipos de Europa, tanto en finales, como en eliminatorias anteriores, es que ahora, el Paris Saint Germain, era una banda, yo, yo esto me lo sé, Didac, y con esto termino, yo con esto me lo sé, si el Madrid gana la Champions, el Paris Saint Germain, es una banda de viejos, solamente está bueno Mbappé, el Chelsea, es que la, la guerra de Rusia, la venta de Abramovich, y el, y el Manchester City, el Manchester City, es que, no estaba Haaland, no había un delantero centro, no había un delantero centro, como te va a ganar un equipo, sin delantero centro, que siempre hay excusas, siempre, el Liverpool, es que, hasta hace unas semanas, viene cansado, ha disputado la Premier, que es lo importante, si ganamos, habrá, habrá esto, habrá esto, eh, vale, te despides eh Alex, decías, correcto, pues nada, nos vemos el sábado, y eso, nos vemos el sábado, va, que vaya bien, hasta luego, chao, ¿cómo lo llevas tú Damian? Bien, bien, yo puedo aguantar un poquito más, venga, pues mira, hace medio puedo aguantar, te han, te han dejado una, una imitación, vale, han hecho un canje de puntos, eh, para dejarte una imitación, pero antes voy a decir los resultados, que han dicho algunas personas, el maestro dice 3-2, goles, ojo, ojo, pero creo que ha dicho, bueno, creo que, sí, creo que ha dicho, eso, a ver, eh, me meto un, el Luis dice, me meto un segundo para apoyar la emisión, pero me voy a Adida, que estoy muerto en vida, nada Luis, nada, el maestro decía, dos de Karino, y uno de Gareth Bale, primera persona que dice Gareth Bale, en marcar, ojo, en marcar un gol, Israel, decía 4-1, Fede, Karino, Rodrigo y Camavinga, es muy desobrado, yo creo que es, pero, bueno, pues mira, si esto es desobrado, el barre visión de faltas, en el minuto 90, 3-0 a favor del Liverpool, y en el 95, 3-4 a favor del Real Madrid, con 4 de Cafucas, eso, madre de Dios, no me sorprendería, a ver, comentaban en el chat también, no creo que haya prórroga, llegan los dos bien físicamente, y creo que va a ser un partido de goles, ojalá, el Liverpool llega casi, a tope, está bien, ha hecho un final de temporada muy bueno, están reventados, pero son muy buenos, dicen, y no hay que confiarse en ningún momento, lo único que veo, en contra del Liverpool, es que no se ha enfrentado ningún rival, de los gordos en esta Champions, y tenemos que verlos, cómo reaccionan, ante un equipo de calidad, no inglés, veremos, la clave será, Vinny, versus Alexander Arrón, hay un vídeo en el canal de YouTube, para la gente que no lo sepa, también, sí, hay canal de YouTube, hablando del Madrid, y un vídeo de Pablo del Míster, en la sección de la pizarra del Míster, que analiza un poco, analiza un poco esto, vamos con la imitación, también, la gente que no lo sepa, Damián es un gran imitador, entonces, tenemos aquí, la posibilidad, de canjear puntos, y de, sí, de canjear puntos, por imitaciones, a Damián, también había un comentario, que decía, aquí, mira, de hijo de Oivpo, dice, es la primera vez, que os veo, y me gusta el tono calmado, de la tertulia, pues bueno, gracias, y, tono calmado, creo que sí, que normalmente, o sea, tono calmado, respeto del turno de palabra, todo esto, sí, cuando hablamos de Haaland, claro, a veces, a veces, sí que es verdad, que hay un tono un poquito más alto, ahora llevamos prácticamente, dos horas y media de directo, entonces, ya es un poco más, es normal, el bajón físico se nota, ahí, como los jugadores, bueno, Damián, pues te decían imitar a, a ver, Courtois, a Thibaut Courtois, a ver, te voy a intentar hacer una pregunta, a ver, que no sea muy, espera, que no sea muy, muy típica, ¿no?, de cómo ves la final, o, a ver, vamos a preguntar, buenas noches, Thibaut, ¿cómo estás?, bueno, primero, felicidades por llegar a esta final, tenéis este partido el sábado, pero yo te quiero preguntar, dice en el chat, haz una palomita para imitarlo, no, 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 de voz, de voz, de voz, y Courtois también, lo que hace muy bien, los gestos, sí, ahora lo, lo vamos a ver, eh, sí, 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 a ver, eh, yo creo, Thibaut, con la no llegada de, de Kylian Mbappé, tema evidentemente, evidentemente, pues, bueno, de actualidad, ¿no?, Real Madrid, eh, ¿crees que, si no está ya consagrado, Vinicius Junior se va a consagrar como, como ya digo, como, como supercrack del Real Madrid, y como posible Balón de Oro el año que viene? Gracias. Bueno, yo creo que esa pregunta no va para mí, pero, a veces, como te digo, me da risa porque nosotros estamos bien, estamos concentrados, y no hablamos de tema Mbappé o cualquier cosa, entonces, claro, tenemos una final enfrente, Vinicius está con nosotros, es de los nuestros, y aquí queremos jugar, yo no dudé ni un solo momento en venir al mejor club del mundo, y como te digo, a veces me da risa porque, por ejemplo, el Barça festejaba título como un 0-4, y nosotros, nuestro ADN era levantarse y luchar y pelear, yo tengo canal de Twitch, el Guilherme, chavales, que soy tipo Courtois, y nada, y padreo un poco a canal del Chiringo, y allí también le doy alguna padreada. Jugando al Fórmula 1, que grande que era, mira, dicen en el chat ya, que grande, bueno, ¿te parece, Damián, ya que estamos un poco, después de dos horas y media, así cansados, hacer alguna, un poco una ronda de imitaciones así, las tuyas más top, y así la gente que está, somos 40 en directo, ahora mismo, les vamos a pedir, ¿vale? Les vamos a regalar estas imitaciones, ¿vale? Y les vamos a pedir que, si les gustan las imitaciones, que le den al botón seguir, a ver si llegamos a estos 500 por Cafugas. Antes del sábado o el sábado, el día de la final, tenemos que llegar, hombre. Eso, eso, eso. Dale, que no cuesta nada y a todo. Ahí, ahí, ahí. Y lo dicho, lo dicho, si queréis preguntar algo, ¿vale? Os digo un poco la lista, ¿vale? Si queréis en el chat, dejáis alguna pregunta, ¿vale? Modric, para Modric, para Kroos, Karim Benzema. Mira, hoy, Damián, tú puedes ir a dormir un poco más tarde, ¿no? Sí. Un poquito, un poquito. Chiringo Rodri nos acaba de hacer un raid de 91 espectadores. Grande. O sea que muchas gracias Rodri del canal Chiringo. Estamos 110 en directo. Y bueno, contar a la gente nueva que está por aquí, contar eso, que estamos, estábamos acabando, vamos a hablar un poco más, ¿no? Pero vamos con un off topic un poco de lo que es las tertulias y tal, y vamos a hacer un poco de imitaciones aquí con Damián, ¿no? Como decía, podéis pedirle preguntas, ¿vale? Él tiene imitaciones muy top, como decía, ¿no? Modric, Kroos, Benzema, Rafa Nadal, Butragueño, incluso Vinicius, estábamos, Courtois, ¿quién más me dejo, Damián? Valverde, ¿lo has dicho? Valverde, ¿verdad? Valverde. Valverde. Creo que ya, más o menos, Benzema. Sí, Benzema, también lo hemos dicho. Sí, 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 sí. Carleto, Carleto, ¿lo hiciste? Lo puedo intentar, venga, lo puedo intentar, pero no es de mi punto fuerte. Vamos, vamos primero, porque han hecho un canje de puntos, dice, ¿vale? Mira, Marcelo, también, es que te están ahí, después vamos con los más top, ¿eh? A ver, te dicen, a Vinicius diciendo, diciendo su primer hat-tricky, en la, ¿es la caguera? ¿o qué dice? En la carrera, en el Bernabé. En la caguera, vale, en la caguera, primer hat-tricky en el Bernabé, si lo has dicho antes. Sí, contento, contento por, por mi primer hat-tricky, en la carrera, Jutubo Madrid, aquí en el Bernabé, y el mejor jugador del mundo es Karim, Karim, se merece, el valor de la pelota de oro, y aquí contento, como te dije, de mi primer hat-trick. Grande, 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 grande. Va, vamos, mira, bueno, decías lo de Carleto, ¿no? Dicen Carleto, que parece que está siempre mirando por la mirilla de una puerta. Va, pruébalo. Más que, más que, más que esta pregunta, no, si juega Fede, si juega Eduardo, tenemos jugadores, eh, puede entrar, no, más importante, quién juega, o quién entra del banquillo, es así, tú me puedes preguntar, pero, jugadores como Vinicius, Carino, ascenso, jugadores que son importantes, o sea, qué te puedo decir, al final es más fácil presionar, si tiene uno fino, que si tiene un gol, es así. Grande, grande. Vamos con las, ¿qué te parece con las más, con las más top? Ya digo, si alguien quiere dejar la pregunta, vamos con Modric, ay, Zidane, coño, Zidane, nos hemos dejado a Zizou, la mía preferida, de, la mía, de siempre, al dios Cafucas, diciendo que queremos la Champions, también. Es verdad. A ver, vamos con, vamos con Modric, que ya digo, para mí estas son las más, las más top. Luca, ¿cómo afrontas una nueva final de Champions? Buenas noches. Bueno, creo que va a ser un partido importante, tenemos que jugar muy bien, y dosificar muy bien, porque, Liverpool es un gran equipo, y como te he dicho, creo que va a ser difícil. Claro, que cuando llegué a Madrid, nunca imaginé que pude hacer historia, y cuando Bernabéu me invasión, se me pone punta pelo. ganar la Champions 4 en 5 años, y ahora puedo ganar 5, es guindal de pastel, y la afición tiene estado con nosotros, tiene que seguir así, porque nos vamos a devolver todo el apoyo, y creo que va a ser importante en la final, y nosotros queremos la Champions, queremos ganar 14, y solo pensamos en eso, no en Mbappé, y claro, nosotros, yo, por ejemplo, tengo buena relación con Sergi, pero es jugador de París, entonces, no puedo hablar de él. Grande, 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 como siempre dicen, espera, que estaba aquí mirando, dicen, esto parece el media day. De verdad, la rueda de prensa. Bueno, 63 personas en directo, yo creo que es el momento, para pedir de nuevo, hacernos pesados, pedir los seguimientos, pero, es el momento, de hacer la de Zidane. Mira, te voy a preguntar, si te pareces, para mí ya digo, quizá la más top. Buenas noches, Zinedine. François, mira, hijo de Obispo, un nuevo seguimiento, muchas gracias. Zinedine, dijo François Gallardo, aquí, en Hablando del Madrid, que se pasó, que dijo varias cosas, ¿vale? Dijo que Mbappé no iba a venir, se ha cumplido, pero después, una de las cosas que dijo, Zinedine, es que usted, la temporada siguiente, solo dijo François Gallardo aquí, y si no, desmiéntemelo, que usted, iba a entrenar al PSG, la temporada que viene. ¿Eso es verdad, Zinedine? Yo, yo, al PSG, vaya pregunta, macho, yo, la única cosa que te puedo decir, es que nosotros, yo, estoy concentrado, en, 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 en mi equipo, ¿sabes? Yo soy Madridista, y, y, tú me puedes decir, tú puedes decir lo que sea, pero tú lo sabes, ¿eh? Tú sabes lo que hay detrás de todo esto, de todos los, los, los periodistas que tiene detrás, todas las cámaras, tú lo sabes, ¿eh? Tú, tú el primero, y, claro, yo, la única cosa que te puedo decir, es que nosotros, jugamos, y yo, me siento madridista, nada más, yo no tengo equipo ahora, y, y no sé de dónde te has sacado esa información, y tú, tú te vas a venir conmigo, tú te vas a venir conmigo, me vas a dar, explicas, como se dice, calidad, eso, yo, tuve una plantilla con calidad, 25 jugadores, son los míos, y nos concentramos, con cabeza, y corazón, para jugar la final de Champions, tú, tú me puedes decir lo que sea, la única cosa es que mi plantilla tiene calidad, ¿sabes? Nada más, tú puedes decir y puedes inventar, pero yo estoy contento con lo que hago. Grande, 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 como siempre, mira, ya hemos llegado a 480, nos faltan 20, para estos 500 seguidores, a ver, a ver si, si le damos un poquito más, voy a aparecer aquí, Iñaki Angulo, en los directos, aquí, darle al like, darle al like, pues eso, darle a los seguimientos, por cierto, se le cayó el papel, a Iñaki, que ya le he puesto, no sé si me va a leer el tuit o no, que ya le he puesto, que si le envío uno, ahí a Madrid, si se lo pone o no, para cambiarlo, porque ya tocaría cambiarlo, a ver, Isra Raúl 7, dice, imita Benzema, y la pregunta sería, ¿crees que Kilian Paripé, es buena esta, no la había escuchado, Kilian Paripé, es más, el maestro Splinter, no sé quién es, que Donatello, ¿tú sabes quién es el maestro Splinter? Ah, Splinter es la rata, de las tortugas ninjas, claro, y Donatello, es como, como la foto aquella, ¿no?, que pasamos por el grupo, de tu tuit o no sé qué, que estaba con Mickey Mouse, claro, pero Splinter es la rata más fea, de las tortugas ninjas, claro, y se le decía de tortuga, porque se parecía a Donatello, y ahora dicen que Splinter es la rata, vale, pues eso, Kilian, ¿tú crees que, que Mbappé, es más la rata de las tortugas ninjas, o es la tortuga, ¿cómo lo ves, Karim? Bueno, yo, no me centro en eso, no te digo juego para Madrid, lo más importante, tenemos, una final de Champions, tú me puedes creer o no, pero, yo te estoy diciendo la verdad, no me apetece de hablar de cosas pequeñitas, y, son pequeñitas cosas que, yo, no, no te puedo decir, no, no, si hubo historias, porque, yo, pongo el escudo por encima de todo, no, traidor, no, 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 yo no hablo con mensaje, yo hablo directo con personas, ¿sabes? Si a veces, le hablo fuerte a Vinny, le hablo fuerte, pero, es por él, estoy contento, va a ser una, una final difícil, difícil, Liverpool es un gran rival, pero, tenemos que estar concentrados, y, vamos a dar todo para, para traer la 14 a Madrid, nada más. Grande, grande, te dicen, jajaja, eres el puto amo, chaval. No, ya. Grande, 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 ya digo, nos quedan unas cuantas, si le queréis preguntar más cosas, ya digo, está, vamos, vamos con Rafa Nadal, a ver, ¿alguien del chat le preguntaría algo a Rafa Nadal, declarado madridista? Vamos a ver si, si alguien le pregunta, ya digo, nos queda Rafa Nadal, nos queda Toni Kroos, Fede Valverde, Fede Valverde, cierto, putragueño, putragueño, por favor, putragueño, putragueño, a ver, ¿qué le podríamos preguntar a Rafa? A ver, mira, Rodri del Chiringo, dice, ¿cómo eres tan padre en París, Rafa? Bueno, como te decía, yo creo que al final es cuestión de días, hasta cuando aguante mi cuerpo, esa es la verdad, vivo con un dolor permanente, que es, por el rato, a veces siento hasta pinchazos en el corazón, y evidentemente no es bueno, es la salud lo que va primero, vivo con dolor, y es así, me acostumbro a vivir con dolor, y si no tomo antiinflamatorios, es que no me puedo casi ni mover, pero bueno, como te digo, al final vengo aquí a París con muchas ganas, y evidentemente no es bueno, no sé si es bueno decirlo o no, pero como socio del Real Madrid, voy a tener un ojo puesto, y tengo mis entradas para ver la final de Champions. Es que Rafa Nadal, es que es todo, es que es la voz, es el discurso, son los gestos, es absolutamente, dice joder, lo clava tú, dice Rodri, vamos a ver, a ver, Kroos, como decimos, Butragueño, sí, Toni Kroos, yo creo que es momento, ¿no?, de Toni Kroos, mira, Toni, buenas noches, se está hablando mucho de tu bajón de rendimiento, te queda un año de contrato, tú mismo has dicho, que no te ves jugando hasta muy tarde, puede ser tu último año, ya no en el Madrid, sino de carrera futbolística, gracias. Bueno, como te he dicho, buenas noches, ante todo, creo que no es momento de responder a eso, porque tenemos una final de Champions, y vamos a jugarla, entonces, como te he dicho, creo que tenemos un gran partido por delante ahora, y vamos a pelear para intentar ganar al Liverpool, porque es un gran rival, y bueno, mi cuerpo, por ejemplo, tiene que ver más adelante, me queda un año de contrato, y voy a ver cómo me siento, cómo soy físicamente, y a ver hasta cuándo puedo aguantar, pero no voy a alargar mucho mi carrera, ojalá poder retirarme aquí, claro, porque es el mejor club del mundo, y bueno, las críticas aquí al final es normal, porque estar jugando para Real Madrid, que es para mí un pedazo de equipo, es el mejor club del mundo, y estamos acostumbrados a eso, como te digo, vamos a intentar ganar al Liverpool, y luego ya veremos. Te dice Rodri que te se ha ido un poco a Casemiro, sí que es verdad que en algún momento puede llegar a aparecer a Casemiro, te dice Isra Raúl, dice yo soy tú y padreaba Latre, vamos a intentar contactar con Carlos Latre, a ver si lo traemos un día aquí al canal, si se echa unas imitaciones. Vamos con Butragueño, ¿qué te parece? Butragueño, ¿qué sería? A ver, vamos a ver, ¿qué le podríamos preguntar a Butragueño? Vale, Emilio, buenas noches, a ver, se está hablando mucho que es un fracaso del Real Madrid, el no fichaje de Mbappé, sobre todo de Florentino Pérez, ¿usted cree como, bueno, como miembro, evidentemente, de, de un insulto, Emilio dice, no sé por qué, dice eso. Porque nunca lo dice, será por eso. Será por eso. ¿Usted cree, Emilio, que Florentino Pérez debería dar explicaciones y dar la cara? Bueno, buenas noches, ante todo, y nosotros somos una institución muy grande, esa es la verdad. No queremos entrar en polémica, evidentemente, pero hombre, decir que es fracaso una temporada donde los chicos lo han dado todo en el campo, no creo que sea fracaso. Hemos ganado la liga, tenemos un entrenador excelente, tenemos un grupo de jugadores muy buenos, y ahora tenemos el reto y el gran desafío por delante de poder ganar la decimocuera. Esa es la verdad. Y es lo único que nos interesa. Luego se pueden hablar y saldrán miles de informaciones, pero nosotros, como te digo, el Real Madrid es el mejor club del mundo y esta institución lo dice así. no sé muy bien a qué se debió el fallo del software de la UEFA, porque no lo entendemos. Estamos realmente sorprendidos y, bueno, nosotros vamos a jugar nuestras cartas, somos el Real Madrid, esa es la verdad. Y nos queda jugar y vamos a disfrutar, evidentemente, pedimos explicaciones para la UEFA, pero nosotros vamos a disfrutar y a disputar. Al final te echamos. Sí, qué grande. Sí, sí, dicen que lo clavas. Ay, qué bueno. Bueno, le falta decir corcholis. ¿Lo dice corcholis? Butragueño. No sé, no sé. No, nunca me fijo. No lo tienes fichado, ¿no? Esa palabra. Sí, yo no sé. Vamos con Fede Valverde, ¿no? Bueno, Federico Valverde, buenas noches. Usted ha tenido, está teniendo un final de temporada muy bueno con el Real Madrid, ¿no? Muchos, algunos. Le pedíamos un poco más, parece que ha dado ese paso al frente y ya se le puede declarar, incluso creo que su entrenador lo ha dicho, como un indiscutible en el once del Real Madrid. ¿Se ve titular indiscutible ya sí desde inicio de temporada a la temporada que viene? Gracias. Bueno, buenas noches. Como te digo, creo que a veces hay que ser cierto y hay que ser honesto con uno mismo. No empecé bien la temporada, empecé jugando en la cancha y luego el míster optó por otros jugadores. Tenemos una plantilla muy buena y luego a raíz de la lesión trabajé duro, peleé y lo di todo para luchar y volver más fuerte. Al final me hice con un hueco en el campo y ahora estoy aquí con mis compañeros que son lindísimos y tenemos una grandísima afición y un grandísimo equipo y cada vez que salgo a la cancha me dejo las piernas hasta que me reviente y hasta que no pueda más porque este es el lema y este es el fútbol. Y cuando veo a mis compañeros y miro al lado y los veo tan calmados y luego estoy yo aquí re nervioso a punto de jugar una final de Champions. Nosotros vamos a dar todo en el campo, en la cancha y como te digo, gracias al míster y a la afición por darme esta linda oportunidad de poder jugar en el mejor club del mundo. Brutal, tío. Voy a probar con el que quizá me es más fácil a ver qué tal me sale con el Tata Martí. ¿Qué le preguntarías también al Tata? Buenas, Tata. Le quería comentar cómo lleva el tema de las críticas en la selección mexicana. Aquí tenemos en el canal a un colaborador que se llama Charlie que es muy crítico con usted. ¿Qué le podría decir al respecto? Buenas noches. Sé quién es Charlie. Lo conozco. Yo sigo, de hecho, vuestro canal. Sigo vuestro canal. Estoy al tanto de las críticas que me dice ese tal Charlie. Lo entiendo perfectamente. Pero yo lo que le diría es que no mire tanto a la selección mexicana. En ese caso, mire a jugadores como Leo, como Messi. Y yo diría que las críticas que le están llegando a Leo, tenemos que dejarlo tranquilo. Tenemos que dejar este que juegue en la cancha. Y México es otra cosa. Es otra cosa. Tiene que jugar tranquilo Leo con Neymar. con Mbappé que al final se quedó y ojalá, ojalá algún día pueda volver a España. Me encantaría volver a España. Estuve muy a gusto. Lo decía siempre en el Barça que tiene que estar tranquilo. Es que eso creo que era cuando no sé si era cuando vomitaba Leo. ¿Puede ser? Es verdad. Creo que sí. Es verdad que le decían que le pasaba y tal y decían tiene que estar tranquilo. Sí, sí. Ustedes tienen que dejar tranquilo a Leo. Déjenle jugar tranquilo y era en la época que metía creo a Neymar por la derecha también. Creo, ¿no? Y decía esto. Sí, sí. Tienen que dejarlo tranquilo que juegue en la cancha. Leo es un jugador jugador estratosférico, ¿no? Y bueno, tiene que estar tranquilo con Messi, con Neymar, con todos los jugadores. Ni sabía que estaba la selección mexicana, Porque lo dije. A ver, me sonaba. Pero porque lo confirmó Charlie porque ni idea. Sí, 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 sí. Bueno, nos queda alguno así top que haga. Florentino, Florentino, es verdad, Florentino, lo puedo hacer más o menos. Florentino, claro, es que me viene a la cabeza lo de Mbappé, ¿no? Pero vamos a preguntar otra cosa. Mira, Florentino, buenas noches, Florentino. No le voy a preguntar por Kilian, le voy a preguntar por Erling Haaland, ¿vale? dada la negativa de Kilian Mbappé. Estamos bien, entonces. Yo pensé que esto era una entrevista así. A ver, adelante. Como digo, no le voy a preguntar por Kilian Mbappé, sino por Erling Haaland. Se dice que usted tenía atado a Erling Haaland, que no ejecutó ese precontrato porque, bueno, se fiaba de la palabra de Kilian. Quería preguntarle si esto es cierto, primero, y segundo, si Erling Haaland va a vestir la camiseta del Real Madrid de aquí dos temporadas. Bueno, mira, me hace gracia porque es la misma pregunta que me hacen en todos los medios. Oiga, usted, si tiene algún problema, nosotros trabajamos para atraer a los mejores jugadores y nada más. Oiga, usted, es que no pueden ser tan cansinos. Que no es usted solo, que es el otro periodista, que es el de las, que es el relaño, que el toliri de Tomás Ronter. Oiga, está bien. Oiga, está bien. Porque, oiga, si usted me pregunta esto, hablen con la UEFA. Si tiene algún problema, hablen con la UEFA. Nosotros, ante los derechos televisivos, queremos salvar el fútbol. Y no le estamos haciendo daño a nadie. Oiga, usted, si tiene algún problema, como digo, ¿por qué alguien que entra en la Wikipedia ve las estadísticas y sabe lo que cobra un jugador de baloncesto y no lo que cobra el presidente de la UEFA? Oiga, igual hay que plantearse cosas. ¿De qué le contesto? Tranquilo. Pero ahora bien, usted me dice, nosotros, el Real Madrid, como institución, lleva 20 años. Yo, desde que salvé el Real Madrid de la deuda, el club es de los socios. El Real Madrid no es mío, pero como obligación, me vi en la obligación de vender a Sergio Ramos. Allí luego, al Tolili de Mesut Ozil, que la novia se la ha pasado todo el Inter, todo el Milan por delante. Entonces, oiga, usted, si tiene algo que decirle a Inger Casillas, dígaselo. Es la gran estafa del madridismo. ¿Y Raúl? Otro Tolili, igual. ¿Quién es Raúl? Y Cristiano, pero si eso no es marketing, por favor, es un chulo, es un prepotente, no me las tonterías que hacéis. Todo esto es de los audios aquellos, ¿no? Ay, qué bueno, qué bueno. Tú para lo que sí, pobre, pobre. Ahora sí, ¿no? Nos despedimos, ¿no, Damián? Llevamos prácticamente tres horas aquí, pero bueno, la gente está aguantando, ¿eh? 46 personas en directo, dar las gracias. Mira, Josh B3NZ dice, ¿habéis imitado, gracias por el seguimiento, por cierto, ¿habéis imitado a Vinny, mi primer hat-tricky en el Bernabéu? Sí, sí, lo hemos imitado ¿puedes hacer para, ya que nos ha seguido cortito? Como usted, contento, contento por mi primer hat-tricky en mi carrera aquí en el Bernabéu y vamos, vamos a trabajar para que venga más cosas lindas como esta. Es que lo de hat-tricky, tío, pero ¿cómo le sale lo de hat-tricky? Mi primer hat-tricky aquí en mi carrera en el Bernabéu? Mucho, es verla muchas veces. Hostia puta, tío. Pues lo que digo, ¿no? Nos vamos a despedir, la gente que está por aquí en directo aún, si no le he dado el botón seguir, me voy a hacer pesado, ¿eh? Pero bueno, darle al botón seguir a ver si, como dice Damián, ¿no? Si antes de la final o el día de la final llegamos a esos 500 seguidores, ¿no? Por Cafucas, lleguemos a los 500 y decir esto, El próximo programa va a ser el sábado desde las 8 de la noche. Vamos a estar aquí en directo haciendo un poco de previa, después narración del partido y después postpartido también, ¿no? Y decir, bueno, para la gente también que sea nueva por aquí, que todos los lunes a las 10 hacemos podcast con el propio Damián y con Rubén. También hablamos de fútbol, ¿eh? Aquí también hablamos de fútbol. Eso, esto de hoy ha sido una más a más, pero de hecho, al principio del programa hemos hablado bastante de fútbol, evidentemente, y del Real Madrid. Pues lo dicho, ¿no? Hacemos los lunes a las 10 los podcast y normalmente hacemos la tertulia postpartido, pero bueno, ahora se están acabando los partidos, pero bueno, seguramente vamos a hacer un par de tertulias más a la semana, pues eso, hablando pues, el verano, Damián, nos va a tocar hablar un poco más de fichajes, ¿no? Sí, que esperemos, esperemos se hagan buenos fichajes. Yo creo que sí. Habrá que confiar, porque si no, veremos. Pero bueno, sacaremos cositas, o sea, si no vienen grandes fichajes, sacaremos cositas seguro. Eso, eso. Y la gente también, evidentemente, si le gusta, que se pase por el canal de YouTube, que se suscriba al canal de YouTube, que ahí también hay, ahí sí hay contenido cada día. Pues nada más, despedirnos de la gente, eso, que está en el directo, la gente que esté viendo esto indiferido, en Twitch, en YouTube, donde sea, y como decimos, nos despedimos, Damián, y contigo nos vemos ya el sábado también, ¿no? El sábado. Eso es. Pues al final, a ver si ganamos el sábado. Eso es, eso es. Venga va, saludos. Un saludo contigo. Adiós, adiós. Adiós.